... Lo que me sorprende sí es la cantidad de gente. Yo estoy habituado a dar clases a las facultades y habitualmente que ellos, los grupos son bastante menores, pero parece que en Rosario hay un interés por la cultura extraordinaria. Algo ha pasado, está pasando, hay un florecimiento, un renacimiento, una edad de oro de la Argentina, no sé. El hecho de que tanta gente esté aquí presente y tan variada, aparte de agradar, asusta, ¿no? Porque cómo conformar y poder llegar a tanta gente que debe tener seguramente ideas bastante disímiles, ¿no? Y como ustedes van a tener que escuchar la idea de un tipo que tiene una sola idea, evidentemente no va a coincidir seguramente con la que todos ustedes tienen, ¿no? Así que la aventura un poco es esa, ¿no? En este curso, ver cómo hacemos para que una idea pueda de alguna manera, depende de cómo sea expresada, desarrollada, tenga alguna capacidad o posibilidad de ser recibida y discutida y elaborada entre todos, ¿no? Es una propuesta, toda propuesta, todo intento de comunicación implica un desafío, ¿no es cierto? Un desafío al otro. En esta instancia es una especie de provocación. ¿Qué pueden pensar ustedes a través de lo que piensa uno, no? Es como el amor que puede sentir el otro cuando uno lo quiere, ¿no? Cosas muy extrañas a veces, como ustedes saben, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar hoy con, creo que está explicado, presente o indicado en el programa, el nombre del curso. En realidad no es un curso, en realidad son ocho reuniones, tres de las cuales van a estar dadas por otra persona, otro profesor que es Rubén Ríos, que va también, de alguna manera, a desarrollar aspectos del mismo tema, ¿no? Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el tema? El tema es la subjetividad. Bueno, hay que decir que nos vamos a ocupar de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de subjetividad estamos diciendo cada uno es diferente a otro. Y por tanto, bueno, ¿cómo vamos a poder llegar a tratar de entender a partir del análisis de la subjetividad, bueno, la posibilidad de, justamente, a partir de las diferencias, de poder entendernos y encontrar algo común, en lo cual, de alguna manera, a converger. El punto de partida, ¿por qué la subjetividad? Evidentemente porque estamos viendo que actualmente asistimos a una disolución de las relaciones sociales. Es lo específico de este movimiento que se ha venido produciendo en el mundo, y sobre todo a través de la imposición de lo que se llama el pensamiento neoliberal, ¿no es cierto? Pero uno piensa que esto que aparentemente se va produciendo, que es un fenómeno nuevo, actual, postmoderno, la disolución de los relaciones sociales, el acentuamiento de la individualidad, si este movimiento, ese proceso, así, de destrucción del tejido social, no se viene produciendo desde hace mucho tiempo antes, y de alguna manera no estuvo, quizás, preparado para que se produjera, justamente, como formando parte de una larga historia. Y, qué sé yo, uno comienza a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando ahora? Preguntemosle a la economía lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces vamos y encontramos las razones que la economía nos cuenta y nos dice para explicarnos el porqué de la disolución, la separación de los lazos sociales. Bueno, encontramos la utilidad que la represión, el terror en la Argentina, en el mundo realmente, tuvo ese efecto fundamental. Estamos viviendo una época que recién comienza, el nuevo siglo. Estamos viviendo un siglo, el siglo pasado, donde se produjeron la cantidad de muertes más numerosas, aterrorizantes, despiadadas, que conozca la historia, ¿no? Pregúrense que solamente ha habido, para resaltar, ¿no es cierto?, la primera gran guerra mundial de Europa, 14 y 18, la cual le sucedió 20 años después, una otra guerra monstruosa, mucho más destructiva que la anterior, y que terminó en lo que ustedes conocen, ¿no es cierto?, lo que todos sabemos, en la bomba atómica, lanzada sobre dos pueblos civiles indefensos, que bueno, que habiendo estado ya ganada la guerra, fue utilizada, sin embargo, fue utilizada el terror, como una forma de advertir al adversario, ni siquiera los japoneses que estaban vencidos, de advertir al adversario de la Unión Soviética, que la bomba atómica aparecía como una puesta de límites, ¿no es cierto?, al intento del desarrollo o de imposición, entre comillas, revolucionaria de la Unión Soviética en el mundo, o como enfrentamiento con el capitalismo sin más. Bueno, todo esto, de alguna manera, va preparando un poco el escenario, estoy recordándole un poco el escenario, no hablemos de los 6 millones de judíos desaparecidos durante la Shoah, ¿no es cierto?, que también está formando parte de esto que estamos hablando, y al mismo tiempo vamos asistiendo a partir de allí a un desarrollo muy inesperado, aunque se veía venir, ¿no es cierto?, el desarrollo de la destrucción de la naturaleza, no solamente la destrucción de los hombres, sino al mismo tiempo la destrucción de todo lo que de alguna manera ha hecho posible la existencia del hombre en el mundo. Y bueno, y estamos viendo ahora los pronósticos que nos largan, que nos dicen, que nos cuentan, son... Y lo siento, parecería que yo soy muy pesimista, que quiero hablar, evidentemente, de algo que... como preparando el espacio de una... ¿qué sé yo?, de un llorar en común. No, 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 estoy simplemente señalando cuáles son las condiciones para poder realmente pensar algo si en realidad queremos pensar, porque si se trata simplemente de ocupar el espacio de las preocupaciones con un pensamiento que de alguna manera nos consuele y nos reconforte, evidentemente no estaríamos cumpliendo una función, que es justamente la de poder producir un pensamiento que reconforte en la medida en que se va viendo que este pensamiento tiene la capacidad de suscitar una respuesta ante aquello que amenaza, porque si aquello que amenaza queda tal cual y seguimos pensando por otro lado como si no pasara nada, es evidente que este pensamiento evidentemente no es un recurso que nos pueda servir para hacer frente a la realidad y por lo tanto a nuestras propias angustias, a nuestras propias pesares, ¿no es cierto? Entonces les decía, este pensamiento que se va de alguna manera elaborando actualmente llega a describir cosas bastante terribles, por ejemplo, actualmente hay en el mundo, en el mundo de la totalidad de la tierra, alrededor de 5.200 millones de habitantes. Y ustedes saben que una tercera parte de la población del mundo, si no un poco más, vive en la extrema pobreza y casi en la miseria que hace que lo que nosotros vivimos como modalidad occidental y capitalista de vida, evidentemente no tenga mucho, nada que ver, salvo ciertos rincones, ciertos lugares, que en nuestra propia realidad muestran también ese mismo aspecto de destrucción que podemos encontrar, por ejemplo, en África, ¿no es cierto? O en Asia, quizás. Entonces, estaba diciéndole 5.200 millones de habitantes y aquellos que se dedican a la extinción de las especies, a la extinción de la vida, porque ha habido muchas extinciones de la vida desde que el mundo es mundo, desde que se formó la tierra, se cuentan que han habido, creo, 13, 14 de ellas, extinciones casi totales de la vida, donde de pronto el 70, 80% de los mamíferos que vivían ya sea en el agua o en la tierra desaparecían. Y luego, ¿cuánto tiempo demora en poder reconstituirse nuevamente y crear una nueva situación, si ustedes quieren, que haga posible la renovación de las especies, los árboles, los bichos, los animales, los mamíferos, los peces? Bueno, nada más que 12 millones de años. Es decir, que entre periodo y periodo, son 12 millones de años que la naturaleza, por decirlo así, necesita para volver a reciclarse y a través de la aniquilación, el exterminio, en este caso natural, ¿no es cierto?, de las especies, de pronto necesita 12 millones de años para volver a reconstituir y a crear un nuevo ámbito de vida diferente al anterior, y que a su vez va a dar lugar, etcétera, etcétera. Estos señores que se dedican a este tipo de investigaciones, están y dicen y señalan, ha habido una reunión importante en España hace unos años, este internacional de especialistas, que estamos asistiendo a la última extinción de la Tierra. Es decir, que estamos ya comenzando ese periodo. Y que esto en gran parte es, y se acelera, por obra del hombre. Es decir, que ellos mismos dicen, son 5.200 millones de habitantes, para el año 50, 2050, se espera que, siguiendo el desarrollo de la fertilidad, etcétera, etcétera, van a haber 12.000 millones de habitantes en la Tierra. Yo me pregunto, si con 5.200 está pasando lo que está pasando, y ellos mismos lo anuncian, ¿qué va a pasar cuando haya 12.000 millones que quieren comer, que necesitan vivir, que necesitan procrear, que necesitan cultivarse, que necesitan tener deseos, que necesitan tener ganas de amar, ¿no es cierto?, de pensar, de sentir. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Es evidente que hay un, y esto ya comenzó, está visible, hay un excedente de gente que al sistema, en el sistema de denominación, de organización del mundo que actualmente vivimos, sobra, y va a seguir cada vez más sobrando, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este tipo de punto de partida, que no es para, nos da tiempo todavía, ¿no es cierto?, a pesar de todo, es como para poder comenzar a pensar, porque si no, si uno ve a la gente, y de pronto mira, los que observan, los que leen los diarios, ven la televisión, etcétera, y nos mira sonrientes, contentos, viendo los partidos de fútbol, y de tenis, y a la señora Mirta Legrand, ¿no es cierto?, y a Tinelli, y a todo lo demás, y uno los ve contentos y riendo, y dicen, pero realmente es terrible todo esto, porque al mismo tiempo no es que ese problema realmente exista, el de la extinción posible, y aún sin pensar como extinción, la destrucción inaudita de vidas, ¿no es cierto?, condenadas a la muerte y al fracaso, lo siento, estamos hablando de esto, y yo no sé de qué otra cosa hablar, cuando uno sale a la calle, realmente no puede encontrar otro motivo que pensar en la necesidad de que la gente viva, y al mismo tiempo estar viendo cómo la gente está destruyéndose, ¿no es cierto?, o es destruida, y entonces uno piensa, es eso, ese encubrimiento que aparece a través, pero esto no es solamente la Argentina, este encubrimiento que aparece a través de los medios de comunicación, que hace que, ustedes ven los programas, ¿cómo se llama?, entretenimiento, entretenimiento, en inglés la palabra dice entretenimiento, son empresas de entretenimiento para estupidizar a la gente, ¿no es cierto?, es decir, yo comienzo ahora con esto que parecería un poco político, quizás el modo de hablar, pero en realidad vamos a entrar con esto a partir de aquí, un poco también en la elaboración teórica, por lo menos entrar, esto también forma parte como punto de partida de toda elaboración de pensamiento, y si la filosofía quiere pensar algo, no puede distanciarse de aquella realidad en la cual participa, ¿no es cierto?, eso se ha perdido, claro, en la medida en que la filosofía se ha convertido en un saber universitario, ¿no es cierto?, gente especializada, se les paga, se les paga en la carrera, ¿no es cierto?, se jubilan y piensan lo que los otros filósofos pensaron, la mayor parte de ellos, ni por putas, ¿no es cierto?, se acerca a pensar a partir de lo que está pasando ahora, porque eso puede poner en riesgo evidentemente la prevención, y tienen que adecuarse a la institución, vean lo que está pasando actualmente, y hoy va a ser una especie de inauguración la que hacemos ahora, por eso vamos pasando de una cosa a la otra. Lo que está pasando es la universidad en Buenos Aires, ¿no es cierto?, la universidad, el lugar donde la conciencia nacional tendría que, de alguna manera, ponerse en evidencia, donde los grandes problemas que el país vive y no son pocos, ¿no es cierto?, tendría que mostrar su elaboración para que, a su vez, esta elaboración colectiva de gente que tiene el privilegio de haber accedido al saber y que está mantenida, mal o bien, nunca estuvo mucho mejor para poder enseñar y aprender, resulta que esta gente, en última instancia, no se ha ocupado y no se ocupa absolutamente para nada de lo que realmente pasa en el país. Fíjense ustedes que en el año 90, no hablemos de... Sí, porque comenzamos el año 90, donde creo que es el momento culminante donde lo que perseguía el terrorismo militar de la época del genocidio con los 30.000 desaparecidos, se prolongó luego en la figura de Menem. Menem es aquel que realiza los objetivos planteados por el gobierno genocida. Ustedes no se recuerdan, en la época de las Malvinas, uno no estaba acá, en la época de las Malvinas, cuando se intentó recuperar la soberanía perdida, ¿no es cierto?, en las islas, y que todo el pueblo argentino enfervorizado se preparó y mandó nuevamente a los hijos a que mueran en defensa de esa soberanía, en ese mismo momento se estaba entregando y poniendo de relieve un comunicado del Ministerio de Economía, de la entrega total del país, es decir, la venta de todas las empresas nacionales y de todos los bienes nacionales. En ese mismo momento, en el 82, es cuando aparece este documento, emanado evidentemente de las autoridades militares, que ya había comenzado a este proceso, pero nunca tan claramente se había puesto en evidencia y se había dicho ya claramente que este proceso que comenzó con lo de Martínez de Hoz, etc., etc., la destrucción de la industria, además, quería, terminaba, iba a terminar durante la guerra de las Malvinas, como una promesa de entrega al poder internacional, del capitalismo internacional, Estados Unidos, por lo tanto también Gran Bretaña, de todos los bienes nacionales. Era monstruoso. Y la población se rodeó eso, lo apoyó, y ustedes recuerdan, algunos de ustedes en ese momento estarían participando de este hecho colectivo, otros seguramente recién comenzaban a vislumbrar qué pasaba en el país y qué era eso de la política, y bueno, sin embargo, toda la totalidad del país se inscribió para defender, habiendo entregado, porque realmente la soberanía, y esto tiene algo que ver con lo que vamos a hablar después, la soberanía, ¿qué quiere decir la soberanía de un país? La soberanía está dada por la soberanía de los cuerpos que habitan un territorio, ¿no es cierto? Esa es la soberanía, y la soberanía aquello que está en principio proclamado como todos somos argentinos, y donde parecería que en la medida que todos somos argentinos existe una especie de comunismo formal, porque todos somos iguales, ¿no es cierto?, ante la ley. Pero el hecho importante que la sociedad en ese momento, atraída por lo que nos enseñaron siempre en la escuela, las Malvinas son argentinas, etc., no ve el arraigo que tiene la soberanía en la territorialidad nacional, porque no eran las islas las que representaban la soberanía. La soberanía estaba presente en este ámbito geográfico que era el nuestro, el propio, que iba a ser expropiado completamente, al mismo tiempo que habían sido expropiadas y condenadas al terror, sus propios habitantes, es decir, sus propios habitantes condenados al terror, y habiendo asistido a la implantación de ese terror que terminó con la vida de tanta gente, que por otra parte conocía, sin embargo se embarcan colectivamente la totalidad, podemos decir, del país en esta aventura loca, siniestra, donde quedan comprometidos, me parece que para siempre, porque de eso no se volvió a hablar, con el gobierno genocida militar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa realmente? ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Qué pasa en la gente? ¿Qué pasa en el pensamiento? ¿Cómo las categorías con las cuales uno, ser consciente, piensa en la realidad, realmente sirven para poder determinarse en función de aquello que es la responsabilidad mínima de cada uno, ¿no es cierto? Es la mínima responsabilidad que tendría que dar cuenta de aquello que me liga con los demás, y sobre todo, que va a determinar mi propia vida. Bueno, esto es lo que les quería decir hablando también de la universidad. La universidad parece ser un centro, en ese momento, en el 90, la universidad, que era el centro donde se elaboraba el saber de la economía, ¿no es cierto?, más exquisito, donde todas las teorías se dan cita, el eclecticismo, ¿no es cierto?, de las discusiones, aparecía planteado y se intercambiaban los estudiantes y probaban entre sí, no dijo una sola palabra, no salió a defender los derechos soberanos, por lo tanto, soberanos en el sentido de la soberanía, tanto material como de los cuerpos, ¿no es cierto?, entre los argentinos. La universidad se cayó. ¿Y qué pasó con medicina? Se privatizó la medicina. Ustedes vieron salir, o la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, resistir a estas medidas que implicaban la destrucción, ¿no es cierto?, y por lo tanto la condena a muerte de muchos argentinos al privatizarse la medicina. Nadie dijo nada, lo cierto, muy pocos seguramente lo hicieron, todo se cayó. ¿Qué pasó, evidentemente, con otros, con otros espacios del derecho, ¿no es cierto?, ¿qué había pasado con el nombramiento de los jueces que ustedes conocen? Nadie dijo nada, nadie dijo nada, quiere decir, en la universidad, como institución, no se dijo nada. Y si seguimos así, podemos llegar pasando por la psicología, 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 que tendría que tratar de explicar y comprender, como va a tratar también de verlo en algún momento acá, cómo fue el sujeto, la subjetividad, ¿no es cierto?, constituida de tal manera que quedara impotente para hacer frente a los ataques que estaba viviendo desde el núcleo más íntimo del ser de cada uno, el psicoanálisis, que es lo que predominaba allí, el psicoanálisis, la cañano sobre todo, absolutamente nada, no se dijo nada, no se elaboró nada la relación entre lo subjetivo y la política. Así como tampoco del campo de la política se elaboró nada que tuviera que ver, ¿no es cierto?, con las instituciones y al mismo tiempo con la degradación de la subjetividad de los sujetos, de los actores, por lo tanto de los argentinos. Y vean ustedes entonces qué pasa allí. En ese momento, esta institución que aparece como la institución del saber universal, ya vamos a hablar un poco también de eso, resulta que esta institución está gobernada por una camarilla de muy pocos profesores y egresados que dominan, ¿no es cierto?, el desarrollo del saber, del conocimiento y de la inclusión de los sujetos, de los habitantes del país en el campo del conocimiento, del conocimiento superior. Digo, ¿por qué? Porque no votan todos, no sé si ustedes saben, recién ahora se están haciendo cargo de algo fundamental. Los profesores no votan para elegir sus autoridades, todos los que forman parte, no, votan solamente aquellos que han accedido al concurso. Por lo tanto, dentro de que yo, 30.000 profesores, si accedieron 2.000 al concurso, son muchos, esos 2.000 van a determinar, ¿no es cierto?, lo que la universidad va a decidir y por lo tanto se convierte en una oligarquía que maneja el saber, el saber, digo, institucional, no sé, institucionalizado, lo manejan desde allí. Y nadie, nadie, hasta hace poco tiempo, hasta la anterior presentación, del anterior intento de cambio de rector, recién ahora lo están haciendo, recién entonces, después de tantos años, después de la reforma universitaria del 18, recién comienza a plantearse en el país la necesidad, ¿no es cierto?, de que voten todos los profesores y por lo tanto accedan a poder determinar el sentido de la orientación teórico-científica, ustedes quieren, democráticamente. Esto les doy una especie de, otra vez, de índice, si ustedes quieren, para poder un poco abrir el espacio del cual nos estamos moviendo en tanta gente que está tratando de comprender qué está pasando en el país, ¿no es cierto? Si aquellos que están tratando de expresar, que tendrían que expresar la verdad de lo que pasa, ¿no es cierto?, evidentemente han callado, entonces, ¿qué es posible esperar de todos los otros medios de los cuales el saber se ha desarrollado de una manera privada o a través de instituciones, que, digo, políticas, que también están comprometidas a una cierta visión de la realidad social marcada por el terror. Pero bueno, vamos a ver cómo de todo esto que les estoy comenzando a decir, y este, que es muy general, cómo podemos engranar, ¿no es cierto?, entonces, en lo que específicamente quería intentar desarrollar en ese curso con ustedes hoy, o comenzar a desarrollar hoy. Primero, nosotros sabemos que pertenecemos a un sistema determinado, a una racionalidad, si ustedes quieren. La racionalidad del occidente cristiano, racionalidad quiere decir, modo de pensamiento que organiza la totalidad de las relaciones del hombre con el mundo y, por lo tanto, constituyen las categorías con las cuales uno piensa en la realidad y lo organiza, ¿no es cierto?, esta razón que nos caracteriza, que es el fundamento de nuestra conciencia, bueno, tiene un origen, evidentemente, que a través del desarrollo filosófico se puede seguir viniendo desde los primeros pensamientos de las reflexiones griegas hasta la actualidad. Por lo tanto, la filosofía tiene un origen determinado que nace enfrentando justamente el pensamiento que previamente había sido logrado por el mito, por decirlo de alguna manera. El pensamiento racional del cual nosotros estamos actualmente participando, este pensamiento de los principios de contradicción, del tercer excluido, ¿no es cierto?, etc. Todo este pensamiento de la lógica que nosotros conocemos, esta lógica que correspondería a cualquier objeto, porque no es una lógica que corresponda a un objeto particular, sino que formalmente trata de discernir, comprender, ¿no es cierto?, el sentido lógico, las articulaciones que tienen los pensamientos entre sí respecto a una realidad determinada que están contenidos en este modo de pensar como significaciones. Entonces, cuando abrimos este espacio del pensamiento, al cual todos participamos como seres conscientes, bueno, uno se pregunta, bueno, pero esto de lo cual estoy tan seguro, ¿no es cierto?, esto de lo cual participo cotidianamente, ¿qué tiene que ver con lo que nos está pasando actualmente? Habría que poder pensar, porque se habla y se dice, ¿no es cierto?, Occidente está, se decía por lo menos, está atravesando una crisis de racionalidad. La crisis de la racionalidad de Occidente es que estamos pensando con aquello que de alguna manera parecería que no nos sirve para pensar realmente lo que está pasando. Entonces, si esto es así, lo que cabe pensar es, bueno, cómo llegar a poder elaborar un modo de aproximación a este pensar de manera tal que nos dé las pautas básicas mínimas de que algo, algo en el desarrollo del pensamiento en algún momento determinado sobre todo ha esquivado o ha dejado de lado un punto de partida fundamental. Y esto lo podemos seguir, evidentemente, no a partir del comienzo, sino a partir del término, es decir, a partir de la actualidad. Lo que nosotros sabemos actualmente, ¿qué vemos? Vemos que estamos participando de un pensamiento que atraviesa, como pensar, ¿no es cierto?, podemos decir, y se expresa fundamentalmente en el campo de las relaciones que plantea la economía, ¿no es cierto?, la economía, es decir, la aplicación de la tecnología, de la ciencia aplicada a la tecnología como siendo la ciencia el lugar, ¿no es cierto?, donde la razón se ha desplegado de una manera verdadera y, por lo tanto, en su despliegue como verdad originada en un hecho que tiene su momento, ¿no es cierto?, de comienzo. Ustedes recuerdan que Copérnico, Galileo, el pensamiento realmente científico comienza a un determinado momento en la historia, en la historia del occidente, sobre todo, ¿no es cierto?, que es aquel momento en el cual, de pronto, el pensamiento reflexiona sobre qué, el pensamiento reflexiona sobre el cosmos, sobre lo más distante del hombre, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo, lo más próximo. Comienza a pensar a partir de los objetos físicos. Entonces, este pensamiento a partir de los objetos físicos, es decir, evidentemente, tiene una repercusión que va más allá del hecho físico, para decirlo de otra manera. Cuando reflexionamos sobre la órbita de los astros, ¿no es cierto?, y vemos entonces que la Tierra no es el centro del universo, sino que por el contrario, la Tierra gira alrededor del Sol, algo se ha producido que tiene un carácter que va más allá del mero conocimiento racional, porque pone en juego premisas fundamentales que pertenecen al campo de la religión. Porque si realmente nosotros estamos, ya no somos el centro del universo, quiere decir que nosotros, la Tierra girando alrededor del Sol, nosotros estamos en el cielo, y no estamos ya más, ¿no es cierto?, como lugar desde el cual se va a determinar el desarrollo, ¿no es cierto?, o la órbita de todos los demás astros. Y esto tiene consecuencias, y muchas otras, en el campo de la religión. De manera tal que en el comienzo de la razón occidental, por lo menos, lo que podemos ver claramente es que hay un corte fundamental, y eso, ustedes recuerdan, en el cristianismo aparece un corte fundamental, ¿por qué? Porque es evidente que el cristianismo, la iglesia católica, se convierte en dadora de sentido a lo verdadero y a lo falso. La verdad reposa en la religión, y no en la religión, sino en una forma eclesiástica, quiere decir, en una forma de iglesia, y no veramente de formulación de un pensamiento puramente religioso, que podía no necesariamente estar adherido a tener el soporte en una iglesia. La iglesia es la institución que desarrolla un sentido, un pensar religioso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué había pasado allí? Es evidente que en la época en que este corte se produce, Galileo y Copérnico, Galileo después, enfrentan un problema fundamental, que la iglesia condena, condena con la muerte, ¿no es cierto? Este pensar que de alguna manera trata de decir las verdades reveladas por la religión que la iglesia sostiene. ¿Cuál es la respuesta que da a este caso Galileo? No, en una introducción a uno de sus libros dice, en realidad, dice, nosotros no hablamos nada, ni decimos nada que se refiera a la verdad. La verdad corresponde al ámbito de la religión. Nosotros estamos diciendo, haciendo solamente un cálculo exacto, que se refiere a las órbitas de los astros. En tanto, cálculo exacto corresponde al ámbito de la matemática. Y, por lo tanto, no queremos establecer absolutamente ninguna verdad. Simplemente queremos establecer un orden de pensamiento, ¿no es cierto? Coherente, respecto del cálculo de la rotación de los astros o de la Tierra alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, ¿qué estaba diciendo allí? Que aparece un corte fundamental. El primer corte fundamental que aparece en Occidente es, entre este saber que se viene desarrollando, ¿no es cierto? Y el pensar religioso. Porque resultaría de acá que el pensar científico no se ocuparía más del hombre ni de verdades referidas al hombre. Porque la verdad referida al hombre, la verdad referida a lo que nosotros tenemos de más personal, por lo tanto, de más íntimo, por lo tanto, de más humano, por lo tanto, de más social, eso no tiene nada que ver con la ciencia, diría en ese sentido Galileo, para salvar la vida, ¿no es cierto? Esto tiene que ver simplemente con un pensar que no se ocupa de aquello que la Iglesia, que la religión, que el cristianismo, realmente tiene como propio de ella, que es la verdad del hombre. Y es así como se fue desarrollando en Occidente, y procede hasta nuestros días, el desarrollo de un saber científico que se ha desligado de la verdad del hombre, es decir, que es el punto de partida, porque evidentemente, si nosotros pensamos, a partir de acá, la ciencia, ¿cómo tenemos que pensarlas? Tenemos que pensarlas como un saber referido a aspectos parciales, de aquello cuya unidad está presente en cada uno de nosotros como personas. Yo soy, al mismo tiempo, un ser físico, biológico e histórico, humano, y todo eso en mí, pero como algo indisoluble, algo inseparable. Yo no puedo separar de mí, lo que tengo de físico, a no ser por abstracción, de lo que tengo de humano, en el sentido de los valores, afectos, sentimientos, organización, ¿no es cierto?, en tanto ser producido por la cultura, y no puedo tampoco separarme, separar lo físico de mí, como una estructura molecular, ¿no es cierto?, atómica, que está en mí, evidentemente, pero que solamente por abstracción, yo lo puedo separar. Entonces, la ciencia perdió este punto de partida fundamental, en el cual el hombre, que sería el origen del pensamiento, y que tendría que estar presente para determinar toda aproximación parcial a esta totalidad, a esta unidad, que es la propia corporeidad, y sin embargo eso, justamente a partir de este corte, podemos decir, se ha separado y la ciencia ha comenzado, la ciencia ha comenzado a dividir, a analizar, a separar, a destruir, por decirlo así, ¿no es cierto?, esa unidad fundamental que daría sentido a cada parte que se intenta conocer de ella, que forma por otra parte, parte de un todo indisoluble, que es imposible negar como punto de partida. No sé si me explico todo esto, está claro. Ahora, yo podría hacer un esquemita, ¿ustedes tienen ganas de asistir como si fuera...? Porque creo que hay que hacerlo de una manera más clara, como punto de partida. ¿Les parece bien? Bien, los invito un poco a hacer esto. Vamos a partir de, como ustedes saben, siempre hay que partir de lo más simple, y lo más simple de alguna manera parecería ser lo más obvio, pero al mismo tiempo que parece ser lo más obvio, sin embargo, cuando tratamos de organizarlo un poco, resulta que nos va llevando un poco más lejos de lo que pensábamos. Vamos a partir, digamos, de cómo un pensamiento tendría, o cómo un sujeto, y esto es el punto de partida que yo quiero acentuar, yo quiero acentuar esto, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros es lo que podríamos llamar núcleo de verdad histórica. ¿Queda decirlo alguna? Sin nosotros, sin cada uno de nosotros, la verdad en la historia, el sentido de la historia, no existiría porque participamos de ella. Y cada uno de nosotros, en la medida que es un ser pensante, consciente, que tiene una vida, que tiene un arraigo, que tiene una capacidad, que tiene una capacidad, por lo tanto, creativa, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros, evidentemente, tiene que poder comenzar a pensar todo lo pensado a partir de sí mismo. Porque no hay otra, no hay vuelta, no hay otra. En ultimidad, cuando nosotros creemos que estamos pensando algo que pensaron los demás, en realidad, eso que estamos pensando, que pensaron los demás, si no pasa por la elaboración o por darle lugar en nosotros mismos, es un pensamiento de nadie, y por lo tanto, cualquiera puede afirmar cualquier cosa sin que sea refutable ni válido tampoco, ¿no es cierto? Estaríamos en una especie de verdad anónima, como la sociedad es anónima, que pertenece a todos, pero que realmente pertenece a unos pocos que dominan, ¿no es cierto?, la sociedad. En este caso, por eso el punto de partida nuestro, el cual queremos poner el énfasis es ese, volver a revalidar la posición del sujeto, volver a revalidar a cada uno de nosotros como necesarios, no como susceptibles de, como necesarios para poder hacer que algo exista que pueda llamarse verdad en el campo histórico, en el campo humano. Y eso necesita, evidentemente, actualizar, activar, preparar, crear en nosotros una capacidad que seguramente dentro del sistema, sistema de educación y demás, ha sido o ha tratado de ser destruido para que justamente no sirva como ese fundamento elaborador, como ese lugar de la creación de riqueza, no de riqueza en el sentido capitalista, la palabra valor de cambio, sino como un lugar de donde se elabora la verdad y que tiene que contar necesariamente con nuestra propia experiencia y con nuestra propia puesta en juego para poder hacer que el sujeto, como un todo, emerja también dando sentido a aquello que los demás pueden aceptar o no como válido o no. Estamos claros acá. Por lo tanto, es una solicitación, si bien, una humilde solicitación a que hagamos una especie de pequeña vuelta para tratar de comprender esto que justamente ha sido, creo, olvidado, no digo que haya olvidado ustedes, digo que en general, ¿no es cierto?, el sistema propende a que sea olvidado y que este núcleo fundamental, que es la subjetividad, que es decir, un cuerpo sintiente corpóreo que vive y al vivir elabora un sentido y significaciones nuevas de su propia experiencia, si es que no le impiden hacerlo, que eso vuelva a ser recuperado entre nosotros, y es lo único que tiene un punto de partida, por lo tanto, crearía un punto de partida que podría ser llamado estrictamente en un sentido más profundo, político. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Podemos partir de cada uno de nosotros, ¿cierto?, hombre. Hombre, al decir hombre, disculpe, no digo hombre-mujer, ¿no es cierto? Si se cree que lo ponemos así. Entonces, nosotros decimos, vamos a ver esto como punto de partida. ¿No es cierto?, el mundo es aquello que aparece dado a partir de que uno lo percibe, pero si no, no existe el mundo, ¿no es cierto? Es decir, para que haya mundo tiene que haber alguien que, habiendo nacido, de pronto aparece ubicado dentro de un campo de totalidad. Te salió en lo redondo porque esto me molesta, ¿no? Así que van a disculpar la no redondez. Este campo, esto lo llamamos mundo. Es decir, todo hombre necesariamente está en el mundo. Porque evidentemente, si no estuviera en el mundo, estaría, no existiría, no tiene sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a partir de esto. El hombre está en el mundo. La primera afirmación de la cual participamos todos, nadie podría negar esto, el hombre es en el mundo. En algún momento este hombre es en el mundo, se convirtió en una especie de descubrimiento filosófico. No, como el hombre estaba siempre pensando en el espíritu, de pronto descubrir que había un mundo, fue una revelación. Claro, los que se dedican a filosofía no piensan con el cuerpo, lo tienen escondido y piensan de otra manera habitualmente. Entonces, si nosotros somos seres que, hombres, mujeres, que estamos en el mundo, evidentemente estamos en el mundo con, por el hecho elemental, mínimo, primario, de haber sido dados a luz. A luz, evidentemente, también por el intercambio sexual, hombre-mujer, participación, etc. Y que hace que nosotros de pronto hayamos aparecido en un mundo, habiendo los ojos a un mundo. Ahora no vamos a tratar de hablar cuál era ese mundo, porque hay también una historia de ese acceso al mundo. Pero vamos a partir simplemente para decir, ¿y este mundo, siendo tan general, por cierto, tan abarcativo, es todo? Sin embargo, no hay algunas distinciones fundamentales para establecer dentro de este todo que haga posible una aproximación a este mundo de una manera mucho más comprensible. Que es lo que podemos decir, lo que podría definir lo que llamamos nosotros cuatro situaciones límites. El hombre, en la medida que está en el mundo, todo hombre, en la medida que es hombre, acá, chino, hasta Bush mismo, ¿no es cierto? Siendo lo que es, ha tenido, necesariamente tiene, ha tenido que enfrentar cuatro situaciones límites. La primera, la relación del hombre con los otros hombres. Bueno, acá está la primera relación fundamental, con la madre, ¿no es cierto? Si no hubiese madre, no habría habido cuerpo acá masculino dentro del mundo, ¿no es cierto? Pero esta relación con los otros hombres es fundamental para definir la relación del hombre con el mundo. Porque dentro del mundo encontramos que están los otros hombres. Por lo tanto, yo no puedo ir más allá de esta situación. Yo no puedo decir, no, yo me voy al desierto, me convierto en Anacoreta, ¿no es cierto? Y vivo en relación íntima con Dios. Sí, lo va a hacer después de haberse retirado del mundo social y yéndose con todo lo que aprendió y los elementos de subsistencia, ¿no es cierto? Al desierto. Pero el hombre, los otros hombres, sí han estado presentes bajo la forma de la negación. Pero están presentes todavía, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto lo llamamos situación límite. Límite quiere decir, no podemos ir más allá, estamos limitados por esta situación. La segunda, ¿cuál sería? La del hombre con la naturaleza. Claro, alguien puede pensar ser hombre sin estar limitado por la naturaleza. Limitado en su propia corporalidad. Yo soy hombre a la medida que soy cuerpo. Pero al mismo tiempo tengo que estar en una relación continua, intercambio con los otros cuerpos de la naturaleza para poder vivir. De alguna manera, lo que se llama, eso que cotidianamente llamamos alimentación, no es más que un continuo elaborar, transformar la naturaleza, no la transformamos nosotros ya, hay otros que se encargan, para poder asimilarla e incorporarla en nuestro cuerpo, para hacer que nuestro cuerpo se reproduzca y en ese continuo de esta elaboración, evidentemente la naturaleza siempre está presente para el hombre. Por lo tanto, la naturaleza es también una situación límite. Yo no puedo no ser un ser determinado por la naturaleza. ¿De acuerdo? La tercera situación es la relación con el cosmos. ¿Alguien puede decir que no está limitado por el cosmos? Es evidente que no, porque a medida que vivimos en la Tierra, levantamos los ojos al cielo para ver si se lleve o no, y bueno, encontramos evidentemente el cielo. Y el cielo a la noche aparece también presente con todas las estrellas, la luna y demás, y de día, las nubes, etc. Es decir, que el cosmos, el anuncio de un más allá de la Tierra, que rodea y que limita la Tierra, y por lo tanto también nuestra propia situación, es también una modalidad, una situación límite que el hombre tiene que enfrentar, que no puede ir más allá. ¿De acuerdo? Y la última, la otra situación, sería la relación del hombre con el futuro. El hombre no puede, no es hombre, si al mismo tiempo no proyectara frente a sí, ¿no es cierto? Lo que se llama el tiempo del presente que abre al futuro como sentido que viene desde el pasado. Es decir, es lo que se llama los tres éxtasis, con una denominación muy particular, los tres éxtasis del tiempo, ¿no es cierto? El pasado, el presente y el futuro, siempre a partir del presente. El presente es aquello que no existe sin el futuro, pero tampoco existe sin el pasado que determina el presente y a su vez el futuro. Todo este problema tiene que ver con la memoria, con eso que está elaborando en la Argentina, y tiene que ver también con lo que yo hablaba recién cuando hablé de las Malvinas, ¿no es cierto? O tiene que ver con lo que pasa por la televisión, o que tiene que ver con, bueno, con aquello que realmente cotidianamente nos pone frente a situaciones límites. Entonces, ¿qué hacer frente a todo esto? Esto, al señalar estas cuatro situaciones límites, lo que hemos hecho simplemente es decir, todo hombre, de cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Sea cual fuere su modo de existencia, necesariamente, en la medida en que es hombre tiene que enfrentar cuatro situaciones límites es que él no puede trascender, no puede ir más allá. No puede evitar estar con los otros hombres, no puede evitar estar con la naturaleza o en la naturaleza, no puede evitar lindar y limitar con el cosmos, y no puede tampoco no vivir el futuro, aunque sea la expectativa simplemente del amor o de la muerte, ¿no es cierto? O de la satisfacción de una necesidad elemental. Hay que esperar, aparece el hambre y tengo que esperar para poder comer. Bueno, eso también habla del futuro o de la satisfacción, ¿no es cierto? Entonces, con esto, pero al decir esto, al mostrarles todo esto, estoy todavía en un campo muy general, porque todos los hombres estarían, están necesariamente determinados por esas cuatro situaciones. Pero ¿cómo podemos hacerlas para particularizarlas? Para hacer que no todos los hombres, sino que cada uno de nosotros, la señora, yo, ustedes, etcétera, esto de alguna manera también me incluya y me explique por qué yo estoy de una manera diferente a los demás participando de este mundo. Porque es una forma particular, personal, que cada uno tiene, en la medida que es un sujeto, de participar de esas cuatro situaciones. Entonces tenemos que acudir a mostrar otra cosa. Lo que podemos llamar, y lo que ponemos acá, la mediación cultural. Cuando nosotros nacemos, estamos en el mundo, es porque previamente la cultura, la cultura que ponemos acá, que es un primer nivel, u otro nivel, el nivel de otro sería el del fundante. La cultura, de alguna manera, determinó, desde nuestro nacimiento, el modo como nosotros nos vamos a relacionar como hombres con los otros hombres. Es decir, la cultura ha elaborado una respuesta, una respuesta, por lo tanto, cultural histórica, a la relación del hombre con los otros hombres. Nadie se relaciona inmediatamente con los otros hombres, nadie se relaciona inmediatamente con el cosmos, nadie se relaciona inmediatamente con la naturaleza, nadie se relaciona inmediatamente con el futuro. Para que haya relación con el futuro, tiene que existir previamente una mediación. Y esa mediación es la mediación histórica. Cada historia, cada cultura en particular, elabora una respuesta. ¿No es cierto? Una respuesta que sirve para que el niño, el sujeto que comienza a estar dentro de ella, a incorporarse al mundo, ¿no es cierto? Lo viva de una cierta manera. Entonces, vean ustedes que esto aparece así en cualquiera de las situaciones que estoy señalándoles, ¿no es cierto? Pero veamos esta separación. Astor se va entendiendo que la cultura, con su respuesta cultural, me organizó a mí como para que después pueda tener relación con los otros hombres, con la naturaleza, con el cosmos y con el futuro. Ahora vamos a imaginar una situación, donde estamos ya inmersos en esta situación, ¿qué sería este nivel que llamamos convencional? Convencional porque es de una distancia distinto para cada cultura. Y por lo tanto, hay formas arbitrarias, diferentes, disímiles, de elaborar esa relación con el mundo, ¿no? Cada cultura tiene, por lo tanto, una modalidad particular de esa elaboración. Entonces, sin embargo, nosotros, por ejemplo, estamos acá. Pensemos, estamos en un lugar convencional. Nos estamos haciendo preguntas dentro de un ámbito de acuerdo, nos conocemos de alguna manera porque participamos en una misma cultura, una misma historia, yo puedo hablarle de ciertos acontecimientos del pasado nuestro, y por lo tanto, estamos de alguna manera, puedo hablar en la televisión, estamos hablando en la misma lengua, utilizamos ciertas expresiones, por lo tanto, estamos en un ambiente convencional, quiere decir, es una especie de estar en casa, ¿no es cierto?, una especie de estar cómodos en un lugar donde vivimos en común, un lugar abierto por la cultura, en el cual nos reencontramos hogareñamente participando de cierta relación como la que tenemos en este momento, a lo largo de lo que hablamos, ¿no es cierto? Entonces, pero yo le hablo hoy de esto y esto se entiende, nivel convencional, historia, etc. Y cada uno de nosotros tiene una respuesta para todo esto, fue elaborada, dijimos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si de pronto nosotros hacemos una experiencia muy particular? Que es la siguiente. Partimos de este nivel convencional. Vamos a hablar, voy a desarrollar un poco mejor antes otra cosa. El nivel convencional separa las respuestas entre sí. Por ejemplo, a nivel convencional, la relación del hombre con el hombre tiene que ver con la relación, en el nivel convencional en el cual estamos instalados, ¿tiene que ver con la relación del hombre con la naturaleza? Habitualmente no. Habitualmente no, la relación del hombre con el hombre no se pone sobre el fondo de la relación que ese hombre tiene con la naturaleza. Por ejemplo, cuando yo veo a un obrero, vamos a utilizar lo que está, o un piquetero, ¿no es cierto? Bueno, yo veo a ese hombre como un individuo que ocupa un lugar determinado en la sociedad, que está evidentemente mal ubicado, que lo ubicaron mal, por decirlo de alguna manera. Pero cuando pienso en él, yo no pienso en la relación con la naturaleza que él tiene y que tengo yo. Y que sin embargo, tendría que estar presente, porque ese hombre tiene un acceso a la naturaleza distinto al mío. Ese hombre no goza de la naturaleza como puedo gozarla yo, por lo menos en el modo de alimentarme, porque no la goza en el modo de curar su enfermedad, y por lo tanto sus niños van a morir más tempranamente que los míos, o van a tener una expectativa de vida al nacimiento menor, ¿no es cierto? O van a tener una preocupación por desgastar su cuerpo continuamente y por lo tanto no vivirlo en la manera del goce, sino del sacrificio continuo. De manera tal que yo no me pregunto, cuando estoy a nivel convencional, no me pregunto por la relación con la naturaleza. La relación con la naturaleza me pregunto cuando se plantea, es claro, la gente tiene que comer, hay que ver qué relación tenemos con las vacas, hay que probar la importación, porque hay que hacer que las vacas... Entonces de pronto aparece el planteo con la naturaleza, pero como separado del otro, ¿no es cierto? Y de alguna manera tampoco yo cuando pregunto por el otro hombre, yo estoy pensado también en la relación que tiene con el cosmos, porque él evidentemente debe tener también una relación distinta al cosmos que tengo yo, pero por lo menos estamos en un nivel convencional y pensamos, claro, ese hombre mira el cielo y mira el agua, si va a llover o no cuando mira el cielo, interroga al cielo. Lo interroga de manera distinta, lo interroga a su manera, pero es el mismo cielo que tenemos los dos parecería, ¿no es cierto? Y de alguna manera cuando pensamos en el futuro, yo estoy pensando en el futuro cuando pienso en él o cuando se habla de una relación, el siguiente es que el futuro está separado para mí de manera inmediata de aquello que tendría que estar presente en él, ¿no es cierto? Si lo viéramos desde el lugar que nosotros queremos llegar ahora. Es decir, que las relaciones convencionales que la cultura elabora, en realidad lo que la cultura elabora son modos de bienestar, no de bienestar en el sentido de estar bien, sino de no darnos cuenta de que sea cual fuera la situación, nuestro bienestar, estar instalado en ella, en realidad tiene que ver con el malestar de otros, seguramente, ¿no es cierto? Porque ese interrogante no forma parte del interrogante que la cultura me hizo pensar cuando yo pienso en la relación del hombre con otro hombre. Es decir, fíjense ustedes que ellos, uno vive en un barrio en Belgrano, en Buenos Aires, la gente allí, ustedes ven, tienen los días, los días de fiesta de Año Nuevo y Navidad, una de las calles, la calle Sucre, está alfombrada, la alfombra es de rojo, porque hay muchas boutiques. Entonces la gente alfombra de rojo, la calle, ¿no es cierto? Y usted pisa blandito por la calle y encuentra cafés en la calle, acá lo sé también, cafés que tienen unos ciertos vidrios alrededor y llega la calefacción para el invierno desde arriba y la gente estando en la calle, ¿no es cierto? Siente el calorcito que lo sigue rodeando como en su propia casa, estando al aire libre. Entonces todo ese mundo y en medio de ese mundo, porque hay mucho desecho, aparecen los piqueteros, aparecen los cartoneros y de noche aparecen los cartoneros con todas las caras para ganar 10, 15 pesos, familias enteras, ¿no es cierto? Recogiendo las basuras, las obras de toda esta gente, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que las caras de esa gente cuando ven aparecer al otro, cuando ven al otro, se interrogan por la relación con la naturaleza, con el futuro, con el cosmos? Evidentemente no. Estamos instalados en una realidad donde estamos partidos, todos nosotros también, donde las relaciones están de tal manera cortadas que de alguna manera nos impide ver, establecer la conexión, porque esta conexión es una conexión de pensamiento. Yo tengo que pensar, ¿no es cierto?, brevemente, esta relación para poder pensar por medio del pensamiento qué le pasa a ese otro tipo al que veo sin darme cuenta de lo que está viviendo. Tal es el entumecimiento que nuestra sensibilidad fina, delicada, que transitó por las mejores escuelas y los colegios, etc., sin embargo, no tiene la capacidad de sentir al otro que está condenado a vivir de la forma más miserable, que está al lado, que pasa a su lado. Y esto es lo que estamos viendo y se ha incrementado en el país. En el país se ha incrementado de una manera formidable, para los que tenemos la experiencia y que somos grandes ya, del pasado, de lo que ha pasado en el país desde la época del terror hasta acá. No quiere decir que antes no hubiesen diferencias, pero la indiferencia, el corte brutal de la relación del uno con el otro, esto, que estoy marcando acá, se ha convertido en algo muy pronunciado, pero no solamente para Argentina, entre nosotros. Nosotros tenemos que explicarnos por qué nos pasó y otra vez, esto sí corresponde que lo hagamos pensando a partir de nosotros mismos porque es nuestra propia historia. Cada país tendrá la suya, estaremos determinados todos por un mismo sistema, lo que tenemos que pensar es qué nos pasó a nosotros porque nosotros fuimos los culpables, los culpables o no, los que participamos o no, de que esto que está pasando en esta comunidad que defina la Argentina, ¿no es cierto?, sea lo que tenemos presente actualmente. Entonces, hay que decir, hay que entonces comenzar a pensar, por eso les hablo, de este punto de partida elemental mínimo que es esta división que estamos viendo acá. Vamos a hablar, dar un ejemplo convencional, les di la del obrero, y al mismo tiempo les voy a dar un ejemplo de cómo podemos pasar de la relación convencional la que la cultura de canto hacia lo que podemos llamar acá relación fundante. Porque esto evidentemente de lo convencional no es el fundamento de la relación del hombre con la realidad, aparece como fundamento porque ha sido de alguna manera impuesto al hombre como una respuesta mediante la cual él llega a tener un mundo, a participar de un mundo. Para que preguntarse ¿desde cuándo?, ¿desde dónde esta respuesta se elaboró? Y yo creo que esa respuesta, y lo sabemos todos, esa respuesta, mejor dicho, eso de lo cual se partió para elaborar una respuesta, sin embargo sigue estando presente en cada uno de nosotros a pesar de que esta respuesta venga elaborada desde muchos siglos atrás. Vamos a dar un ejemplo. Estamos acá en este lugar convencional como dije antes, incluidos acogedoramente por eso de algún modo, las paredes que estamos viendo evidentemente en el vidrio no vemos para nada los silicatos o la materia que sirvió para elaborarla, por lo tanto en esta inclusión en un medio convencional la relación con la naturaleza que tendría que estar presente en este ámbito porque pertenece a la naturaleza, porque todo lo que estamos tocando es elaboración de la materia que forma parte de la naturaleza misma. Sin embargo, la elaboración y otra vez la elaboración convencional de la naturaleza que transformó la naturaleza en cultura no hace presente en lo elaborado el origen del cual proviene. Para decirlo de alguna manera, yo veo la luz que ilumina acá, ¿no es cierto? Pero yo ni siquiera, no solamente no me relaciono con las máquinas que pueden estar produciendo esto ni siquiera me pienso en la empresa que actualmente a través de darnos a luz, ¿no es cierto? Quita, evidentemente, la luz, la luz de la vida a tanta gente por medio de una explotación, de una expropiación de las riquezas nacionales. Yo al ver la luz no veo esa expropiación y sin embargo tendría que estar presente en la luz y vamos a ver un poco de esto lo vamos a ir desarrollando después. Pero bien, estaba diciendo, en los pilares decesos que son de cemento y yo no veo el cemento, ¿no es cierto? a la materia prima de la cementera de la que se trajo en la tierra hasta convertir esto, ¿no es cierto? en pilotes que sostienen este edificio. Si estamos a nivel convencional, el nivel convencional oculta el origen, ¿no es cierto? la naturaleza de la cual proviene, así como oculta también la transformación tecnológica que el objeto sufrió a nivel convencional. La ciudad por nuestro alrededor nos rodea y miramos el cielo. Y hasta estamos cansados de podernos tirarnos de espaldas mirando el cielo. Como lo podemos hacer en una playa también convencional como Mar del Plato o cualquiera de las otras o Carillo. Y de pronto ¿qué puede pasar allí en ese mirar el cielo? Que es el cielo de la estrella del bueno o mal tiempo. Yo miro y digo bueno mañana sí, seguramente va a ser mal tiempo porque hay una nube por allí, pero de pronto se puede producir un declic inesperadamente que aparece aquello a lo cual se refería a Pascal para, no me quiero ser el pedante pero una experiencia tradicional que Pascal de pronto escribe y dice la soledad de los espacios infinitos me aterra. Esa expresión de los espacios infinitos que aterraban a Pascal la siente cada uno de nosotros la ha sentido en algún momento cada uno de nosotros cuando de pronto mirando el cielo de pronto se da cuenta de la magnitud de la infinitud del espacio de la infinitud de los astros que existen bajo forma de estrellas que titilan a lo lejos se da cuenta uno por lo tanto de la fugacidad de la vida por lo tanto del instante en la propia nuestra en la dimensión de un tiempo infinito ¿no es cierto? y ahí sobrecoge una angustia fundamental ¿ustedes lo han vivido o no? creo que todos lo hemos vivido ¿qué hacemos enseguida? plip de clic y otra vez volvemos nuevamente a la vida convencional podemos pensar entonces lo que la cultura ha hecho históricamente a través de los dioses que elaboraba a través de las con lo cual llenaban las diosas de la tierra y del cielo y todo eso que ustedes ven todavía cuando miran los mapas astronómicos de antigüedad que están poblados animales ¿no es cierto? bueno con eso se llenaba para hacer que el cielo ¿no es cierto? para hacer que la inmensidad que aterraba que angustiaba no angustiara más de modo tal que nosotros podíamos vivir tratando de de no darnos cuenta de no sentir la angustia de la infinitud que atraviesa la finitud de la propia vida y lo mismo pasa en cualquiera de las cuatro situaciones si me pongo en el campo esto con lo cósmico pero con la naturaleza pasa lo mismo ¿no es cierto? si realmente comenzamos a pensar que nuestro cuerpo que estamos viviendo ahora sin embargo es un lugar donde continuamente se va elaborando la vida yo no me doy cuenta estoy hablando de ustedes pero hay intercambio celular de mis órganos con otros órganos las células que se multiplican que crecen otras que mueren ¿no es cierto? y hay un continuo trabajo en nuestro propio cuerpo del cual no nos damos cuenta pero que existe que realmente hace que nuestro cuerpo sea un cuerpo vivo si no, no sería un cuerpo vivo ¿no es cierto? y está esto que también de alguna manera tendría que aterrarnos y angustiarnos dada la finitud que aparece presente es lo que tratamos de tapar así como tapamos ¿no es cierto? con los no quería hablar de eso pero no importa con los con los colores con las las modificaciones de los polvos que ponemos y las untuosas untuosidades que ponemos en las caras o que se ponen en las caras ¿no es cierto? en el paso del tiempo por ejemplo ¿no? que son formas de ludir evidentemente también la angustia que produce ¿no es cierto? la propia la propia el propio enfrentamiento con las situaciones límites por decirlo de alguna manera de la misma manera con el futuro ¿quién se anima a pensar en el futuro sin angustiarse? es decir evidentemente entonces yo me propongo ser un tipo de éxito y voy a triunfar y voy a hacer mucho dinero y voy a cagar al otro ¿no es cierto? voy a estar lleno de minas eso es de siempre ¿no? y bueno y entonces cada uno tendrá su propio futuro ¿qué sé yo? ¿no es cierto? pero el futuro es de alguna manera ponerle al tiempo infinito finito para nosotros ¿no es cierto? una carencia de límites un extenderse sin que realmente la limitación de la muerte esté presente como señalando el fin de la vida y eso también es la angustia es decir que para poder enfrentar las cuatro situaciones límites por decirlo de alguna manera podemos decir la cultura elaboró en sus respuestas culturales aquello que ha hecho posible que los hombres se distancien de la experiencia fundante de las relaciones límites ¿no es cierto? con los otros hombres con el futuro con la naturaleza y con el cosmos como para poder vivir en una situación hogareña que de alguna manera distancia de angustia de muerte que nos hizo enfrentar estas cuatro situaciones y de alguna manera tratar de allí de crear un lugar hogareño como hogareña es toda cultura para los hombres ¿se entiende esto? ¿pero esto qué implica entonces? esto si es así como ustedes ven implica esta separación esta separación es fundamental porque mientras estamos acá vemos que cada una de las respuestas no trata de conectarse con la otra respuesta es decir yo vivo las respuestas de manera separada de algún modo ¿cierto? como les decía antes ¿no? es decir y eso aparece en el campo científico en el campo científico vamos a ver aparecer luego que hay dos formas de ciencia la ciencia convencional y la ciencia fundante pero tengo que seguir un poco más ¿están cansados ya? ¿no? ¿no? ¿seguro seguimos? por si no paramos un ratito y seguimos un ratito ¿no? entonces sigamos hasta encontrar el nivel fundante de otra manera ¿no? entonces ¿qué sería el nivel fundante? el nivel fundante sería el intento de desde el sujeto de volver a tratar de recuperar el origen ¿no es cierto? que aparece presente cuando somos capaces de sostener la angustia primigenia que de alguna manera nos mostró el carácter relativo de la respuesta cultural ¿se entiende? es decir si somos capaces de enfrentar la angustia que nos entonces la angustia sería y después la angustia sería aquello que nosotros sentimos como un anuncio que dice no vaya más allá porque si vas más allá te vas a angustiar va a aparecer ¿no es cierto? el sentido de la muerte para vos entonces todos nos quedamos acá todos nos quedamos en el nivel convencional aceptamos ¿no es cierto? que la justicia sea lo que es la justicia que las relaciones humanas sean lo que son ¿no es cierto? y podemos decir todas esas relaciones humanas están en la medida en que son convencionales sostenidas por la amenaza de muerte ya sea por la angustia que aparece primigeniamente del origen que estamos generando acá de toda cultura y que uno puede volver a hacer reverdecer como también aparece en el sistema que se procura que procura que insiste y que está todo dado a ocultar el origen de esta situación convencional las respuestas convencionales son las que están presentes y acentuadas en el colegio en la universidad ¿no es cierto? en los medios de comunicación en el campo de la política necesitan que nos asentemos en lo convencional porque saben que si instauramos y si instauran ellos y mantienen esta angustia de muerte como fundamento del miedo que cada uno siente para ir más allá el sistema va a funcionar y se van a apoderar de nuestra voluntad para hacer que siga haciendo lo que es no sé si me explico entonces ir más allá a nivel convencional esto ya fue hecho por otro lado hay algunas teorías científicas y reflexiones filosóficas que no las han mostrado pero en fin sin ir a todo eso lo que podemos decir es lo siguiente cuando uno descubre esta relación fundante con el cosmos como vimos antes al mismo tiempo revierte sobre la otra ya no hay corte si yo vivo esta relación con el cosmos como aquello que me sobrecoge y que marca la fugacidad de la vida bueno veo que tengo necesariamente va a aparecer desde allí la relación con aquellas personas con las que estoy ligado ¿no es cierto? y va a aparecer también la determinación necesaria de la fugacidad de mi vida dada porque yo soy un ser natural y que de alguna manera esto también tiene que modificar el futuro ¿por qué estoy haciendo? estoy encubriendo dejando de pensar en eso que me espera realmente ¿no es cierto? en no poder gozar por decirlo de alguna manera de este carácter finito y fugaz que tiene la vida porque es acá en el cosmos donde se están las religiones determinando imaginariamente el sentido ¿no es cierto? de una consolación donde se va a calmar lo infinito de la muerte en el más allá por ejemplo ¿no es cierto? es decir todo esto tiene a nivel convencional encontramos las respuestas ya preparadas ¿cuáles son las respuestas? en el campo a lo cósmico la religión en el campo de los hombres la economía la historia convencional ¿no es cierto? la sociología la ciencia de paradas en el campo acá bueno justamente las ciencias naturales ¿no es cierto? y la medicina también en la actividad que obra sobre la naturaleza el cuerpo como cuerpo natural que también encubre realmente ¿no es cierto? esa relación primera y por lo tanto sigue tratando al cuerpo como un cuerpo natural y no como un cuerpo que está ya determinado por el sentimiento y la significación que tiene la muerte como un cuerpo que va que tiene que saber que puede perecer pero tiene que al mismo tiempo que darse cuenta que su enfermedad no es solamente una enfermedad corporal sino que el cuerpo está determinado por la relación con los otros hombres con el cosmos y por el futuro quiere decir que mi cuerpo biológico no puede ser nunca solamente un cuerpo biológico este cuerpo a nivel confundante es un cuerpo determinado por la cultura y es un cuerpo determinado por el cosmos y es un cuerpo determinado por el futuro de modo tal que cuando yo voy a hacerme tratar por un médico el médico si me mira sobre el cuerpo y se atiene solo al cuerpo lo está haciendo a través de una mirada que excluyó todo lo demás para convertirme en una materia inanimada por la vida pero despojada de todo sentido respecto de aquello que también hace que mi cuerpo viva, sienta y tenga los problemas y las enfermedades que tiene como producto también de la relación convencional no sé si me explico basta ver basta ver basta ver simplemente en las plazas en los jubilados ¿no es cierto? los jubilados viven su cuerpo como un cuerpo terminado el PAMI determinó ¿no es cierto? que ya se jubiló dejó de trabajar no tiene un carajo que hay en su vida porque hay que ocupar ya está jubilado recibe un poco y se puede ir a jugar ¿no es cierto? olvidarse de sí mismo a jugar en las plazas a los bolos o al ajedrez o lo que fuese ¿no es cierto? o al dominó pero realmente la cultura la historia marca el sentido del cuerpo la cultura marca el límite del cuerpo al embrutecerlo y a convertirlo en un cuerpo desdeñado despreciado cuando uno no tiene todavía la capacidad de poder ejercer en una plenitud que quizás que corresponde a su edad pero que todavía está tan plena o a veces por momentos mayor que aquellos que han cedido siendo jóvenes ¿no es cierto? su propia juventud en área de la adecuación a lo que el sistema le pide para salvarse estúpidamente ¿no es cierto? de no enfrentar la realidad bueno no sé me estoy explicando con todo esto entonces tendríamos que por lo tanto ¿qué faltaría acá? faltaría comprender esto que está acá ¿no es cierto? faltaría comprender es decir hacer que la relación del hombre llegue hasta atravesando lo convencional llegue a lo que podemos llamar el nivel fundante el nivel fundante insisto es el nivel desde el cual está presente cada uno de nosotros encubierto esa experiencia temida que fue temida angustiante y que vuelve a ser encubierta por el nivel convencional si nosotros somos capaces de poder enfrentar ese nivel convencional soportar la angustia e ir más allá vamos entonces a entender algo importante vamos a entender ¿no es cierto? que esto vuelve nuevamente a atravesar el nivel convencional desde acá y da un sentido distinto al nivel convencional porque lo pone lo convierte en relativo lo que esto a nivel convencional es vivido por nosotros como si fuera absoluto es absoluto que las cosas hacen así es absoluta las leyes de la economía son absolutas ¿no es cierto? los militares son absolutamente poderosos la iglesia es la iglesia católica absolutamente poderosa y universal no puede ser pensada más allá de lo que ellas piensen toda esa sumisión toda esa sumisión está marcada por la aceptación del nivel convencional si fuéramos capaces de volver a actualizar en nosotros mismos esa angustia primera que en algún momento hemos sentido y que habitualmente se producen más cerca de la pubertad y la niñez ¿no es cierto? los chicos los chicos doy fe una nena de tres años y medio ya se pregunta por la muerte ¿no es cierto? y si se pregunta por la muerte vean ustedes que el nivel fundante de alguna manera está presente y va a seguir estando presente a pesar de las respuestas que se le dé porque va a emerger en otro momento como va a haber emergido seguramente cualquiera de nosotros y que la hemos vuelto a tapar casi le diría para generalizar cuando para los que tenemos cualquier tarea o la de ustedes o la mía ¿no es cierto? en el caso cuando uno vive una escribiendo uno se da cuenta que está escribiendo algo que no repite lo convencional cuando siente aparecer la angustia entonces uno se da cuenta que la angustia aparece diciendo no, no vayas más allá porque si vas más allá te vas a angustiar te podés morir eso es lo que hay que tener el coraje y entonces hay muchas situaciones de la vida coraje para la separación saber que uno no se va a morir porque se separa de algo que le hace daño o que le hace mal hay el coraje de poder de alguna manera sentir que la angustia es algo que es el fundamento de nuestra relación con el mundo encubierta para poder vivir en un nivel convencional que es la cultura pero la cultura necesariamente tenía que ocultar esto yo pienso que hay culturas que es una cultura posible no tendría que poder ocultar esto que tener necesariamente ocultar esto y lo vamos a ver después todo el desarrollo de las reuniones posteriores seguramente van dirigidas un poco a esto ¿no es cierto? fíjese entonces si la cosa es así ya no hay este nivel esto que está acá está tachado el que va acá en cambio está tachado del nivel convencional cuando el nivel convencional se establece ¿no es cierto? está esto que está acá estaría tachado como lo puedo hacer acá este es el nivel convencional por lo tanto lo que yo pueda hacer para volver acá atrás esto está tachado lo que se refiere a la relación del nivel fundante aparece oculto aparece tachado aparece como si no existiera y si la encargo el pensamiento el pensamiento puede hacer volver nuevamente a ligar y atravesar lo convencional para que se descubra una relación distinta con los otros hombres con la naturaleza con el cosmos y con el futuro ¿se entiende esto? vean ustedes cómo pasa la ciencia cómo la ciencia la ciencia ayuda a esto a ver si lo podemos hacer acá nosotros cuando vamos a ver el nos dirigimos al pensamiento científico encontramos que hay tres tres grandes órdenes de ciencia ¿no es cierto? ustedes recuerdan que es el de lo físico el de lo biológico y el de lo humano histórico ¿no es cierto? son las ciencias físicas las ciencias humanas perfecto pero ¿de qué tratan? ¿de qué tratan? ¿por qué esta ciencia? estos tres estos grupos de ciencia esta ciencia evidentemente también tratan de dar cuenta de a través del saber del mundo es un saber del mundo que de alguna manera se elaboró a través de ciertas relaciones con la ciencia que muestran este puntos de partida que también son puntos de partida fundamentales que siguen estando a la base del conocimiento científico por ejemplo si esto es lo físico ¿cómo se organizó? ¿cómo mejor dicho ¿cómo se originó lo físico? ¿cómo existe el mundo? no los mundos son el cosmos y ahí aparecen las distintas teorías ¿no es cierto? del Big Bang lo que fuese señalando que a partir de allí algo se produjo pero de todas maneras uno sigue preguntando bueno pero antes del Big Bang algo tenía que haber estado para que se produzca el Big Bang ¿no es cierto? que siempre hay una especie de recurso de intento de pensar el fundamento más allá de la respuesta aún de un intento de respuesta que no ha sido elaborada de manera definitiva aceptada por todos del origen de lo físico otro punto de dificultad que encuentran las ciencias es el tránsito de lo físico a lo biológico porque en última instancia todavía no ha podido ser sintetizada la vida ha podido ser sintetizados elementos desechos de la vida pero la vida como vida no pudo ser sintetizada lo que se está haciendo a través ahora de la clonación etcétera no es sintetizar la vida es producir vida a partir de otra vida de una cierta manera pero de ninguna manera sintetizar en el laboratorio la vida por lo tanto acá hay un corte ¿no? y que también lleva bueno al origen de la vida este tránsito marca también un interrogante ¿cómo apareció la vida? las ciencias se desarrollan las físicas tratan de acercarse de alguna manera a una especie de coincidencia donde los límites de la una con la otra casi parecería que desaparecen pero sin embargo si el corte sigue existiendo la separación sigue existiendo ¿no es cierto? como irreductible por ahora entonces no sabemos cómo hay hipótesis pero sigue siendo un interrogante entonces iremos acá después también tenemos cómo de la vida desde la vida desde la corporalidad humana se produjo la aparición de lo histórico y acá también hay múltiples teorías ¿no es cierto? que dan cuenta de esto de cómo se ha podido producir esto y de la misma manera también cuando encontramos el campo de la ciencia histórica también aparece el sentido de la historia ¿qué sentido tiene todo este campo del saber ¿no es cierto? que los hombres se han elaborado pero ustedes como en última instancia las ciencias están separadas separadas y separan y desarticulan por decirlo así como una necesidad en principio del conocimiento aquello que está articulado en nosotros como vivencia pero nosotros somos simultáneamente le dije somos seres físicos biológicos y humanos ¿no es cierto? y por lo tanto por decirlo de alguna manera nosotros somos el lugar donde el misterio las incógnitas de lo que constituye el fenómeno de lo físico que produce lo biológico y lo biológico que produce lo humano está presente en cada cuerpo personal ¿se entiende esto? ¿no es cierto? en ese sentido ¿qué encontramos? bueno acá encontramos las ciencias desde lo microfísico hasta lo macrofísico ¿no es cierto? y ahí podemos seguir todo el discurso de ciertos niveles de organización de lo físico ¿no? que sería desde lo microfísico hasta lo cósmico en el sentido de los grandes grandes masas de materia y de la misma manera también cuando nosotros seguimos acá lo biológico es de lo microbiológico ¿no? hasta lo macrobiológico es decir a los grandes organismos ¿no es cierto? que se organizaron a partir de las minúsculas formas de vida que ellos a partir de digamos de las células por ejemplo ¿no? es decir que han organizado y ha dado lugar al desarrollo de lo macrobiológico de las grandes especies etcétera etcétera y de alguna manera también acá tenemos el mismo problema desde las primeras organizaciones humanas hasta la última de la cual nosotros formamos parte por decirlo así la organización edénica que la Biblia narra pero que está explicada evidentemente de otra manera en otras partes hasta la organización en la cual termina la concepción del Nuevo Testamento termina en el cristiano capitalismo porque es el pensamiento occidente ¿no es cierto? es decir entonces tenemos una sucesión de sistemas históricos no sucesión sucesión no es sucesión lógica ¿no es cierto? porque evidentemente sino que podemos seguir como hace Marx una especie de dictió este primero después dictió el otro y existen ahora simultáneamente varios etcétera y seguir un desarrollo que está leído desde el presente hacia el pasado para decirlo así como un sistema cultural histórico como el nuestro el capitalismo occidental y cristiano pudo haber resultado de este primer origen donde el hombre ¿no es cierto? que vivía en una comunidad salvaje como hominidio dio lugar sin embargo a esta forma cultural terminal final en la cual nos encontramos y que pretende dominar el mundo es decir todo esto son interrogantes pero que al mismo tiempo muestra algo muy particular acá porque así como acá está dividido lo micro en lo macro acá tenemos distintos niveles de organización en el campo científico tenemos desde la psicología la economía la la que otra más podemos poner el derecho este ¿qué otra más? bueno se me va cualquier cosa ¿no? ¿cómo? ¿cómo? la historia misma ¿no es cierto? bueno ¿qué es yo? y cualquier otra ciencia que sea una ciencia aplicada también ¿no es cierto? aún la de la de elaboración de alimentos que también que es una actividad científica ¿no es cierto? bueno acá tenemos una división evidentemente que reproduce ¿qué cosa? reproduce la parcelación de la unidad del sujeto con el mundo no sé si me explico así como vemos que acá acá tenemos una unidad el hombre con el mundo que en última instancia nos lleva a postular que hay dos tipos de sujetos de hombre voy a decirle primero así acá hay un sujeto nosotros cada uno de nosotros que a nivel convencional está dividido en espíritu y naturaleza como contrapuestos porque está esto acá separado de acá lo que se refiere a la relación del hombre con el hombre que sería la relación espiritual está contrapuesta y separada de la relación con la naturaleza así como está separada también del cosmos ¿no es cierto? sí y yo pregunté y no quería ahora si vos estás cansado sí parame un poco no, espera un minuto termino esto y seguimos sí sí no porque si no va a ser interruptus entonces tenemos un minuto ¿eh? entonces tenemos acá el nivel convencional dijimos ¿no es cierto? un sujeto que piensa que el cuerpo es el receptáculo del espíritu que de alguna manera organizó su cuerpo para poder tener todas estas relaciones que la cultura elaboró pero si llegamos a nivel fundante vamos a encontrar un sujeto fundante que está pensado de esta manera como naturaleza como cuerpo transformado en cultura y que por lo tanto hay un tránsito dentro de sí mismo mientras que acá hay una un noble origen una separación ¿no es cierto? este tiene un cierto mundo que vamos a ver después separado también en dos y este tiene otra forma de mundo que contiene tres mundos por decirlo así que vamos a ver después bueno yo quiero contraponer esto con el campo de la ciencia que vamos a ver después paro acá respiren discúlpenme bueno este vamos a ver si dedicamos esta parte segunda a hablar un poco y ver que con la participación de ustedes que preguntas aparecen ¿no es cierto? así aprendo yo también desde el otro lado pero quiero antes de poder llegar a eso terminar con lo que faltaba ¿de acuerdo? que es muy poco ¿no? que me parece importante porque define dos tipos de ser persona dos tipos de sujetos que los cuales podemos reconocernos ¿no? este seguramente espero que entre un poco la gente enseguida ¿cómo? esto cultura ¿cómo? sí lo voy a retomar y por lo menos después de desarrollar otros que mamá después no hoy la próxima porque creo que hay que preparar una especie de esquematismo básico desde el cual pensar las cosas ¿no es cierto? que son dos fundamentales que ustedes quieren idealismo o materialismo ¿no es cierto? entender materialismo de una cierta manera y también idealismo de una cierta manera ¿de acuerdo? entonces yo creo que en ese sentido ¿qué es lo que se privilegia? o la elaboración cultural como si no formara parte de un proceso de desarrollo histórico material donde el cuerpo es el fundamento de todo esto o incluir también el cuerpo como el lugar donde se producen las significaciones y las elaboraciones culturales y por lo tanto también el cuerpo está modificado por toda esta creatividad ¿no es cierto? bueno yo creo que con esto vamos a marcar dos formas ¿qué es lo que estaba diciendo? a ver dónde está ahora volvemos nuevamente a esto de las ciencias en última instancia esto que está acá es como la proyección de esto que está acá ¿no es cierto? es decir los tipos que están acá están acá primero por lo tanto aquellos que cortan acá y dicen o sobre todo este corte acá y dicen la historia o la la creación del espíritu humano no tiene nada que ver con lo biológico con la biología con la historia es evidentemente están pasando un espiritualismo separado de el 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 fundamento material ¿no es cierto? por lo tanto le correspondería a esta concepción ellos piensan así piensan desde sí mismos como sujetos separados ahora en última instancia todos somos de alguna manera sujetos separados porque la cultura es tan 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 pregnante y tan determinante que yo podemos tener el ejemplo más elemental que todos conocemos es decir hasta qué punto la cultura inhibe el que uno pueda pensarse como siendo el resultado de la relación sexual entre nuestros padres pensar eso pensar esa relación es casi imposible para muchos no sé si ustedes lo tienen presente es decir parecería que es pensable en el sentido puramente racional por momentos pero que constituya el fundamento como para darnos cuenta de que lo que nosotros somos tiene que ver viene desde abajo ¿no es cierto? y por lo tanto lo que vemos aparecer allí es la determinación férrea de la cultura que inhibe e imprime en el cuerpo una imposibilidad una imposición ¿no es cierto? que relega a la relación corporal de los padres como impensable que es lo reprimido entonces yo creo que ahí aparece un ejemplo muy simple de lo que evidentemente es la imposibilidad de pensar ciertas cosas fundamentales a partir de las respuestas culturales entonces este sujeto que así piensa que está dividido en dos así al mismo tiempo no puede ligar la relación del hombre con el hombre como la relación del hombre con la naturaleza con el futuro y con el cosmos lo habíamos visto antes ¿no es cierto? por lo tanto este es un ser que al mismo tiempo cuando pasa acá también da ciertas respuestas desde su nivel convencional en el campo científico es decir que en el campo científico tenemos que preguntarle previamente al ser que la a la ciencia elaborada cuáles son los supuestos cuáles parte porque puede darnos una elaboración que no muestra que este hombre que está acá corresponde a esta estructura y por lo tanto se para en la psicología como no tendrá nada que ver con la con la biología que sería en última instancia o la biología que está aquí y acá que sería algo determinante de este modo de pensar porque este modo de pensar se asienta en la corporalidad entonces ellos analizan esto como si no tuviera nada que ver con este campo y por lo tanto esta respuesta como interrogante la solucionan diciéndole que hay un corte entre lo uno y lo otro por lo tanto todo lo que correspondería a lo físico biológico estaría separado de lo histórico humano que sería lo espiritual y ese ser que así se para tendría esta concepción había dos mundos un mundo natural que está acá abajo y un mundo cultural o espiritual que estaría por arriba ¿no es cierto? que tenía que ver con la figura de Dios ¿no es cierto? y esto con la mera naturaleza ¿se da cuenta? entonces el mundo se divide también en dos desde el punto de vista convencional pero desde el punto de vista fundante de aquel que atravesó la angustia la hace presente y con eso da sentido a la relación convencional y por lo tanto atraviesa esto y viene así desde lo convencional se interroga es evidente que esta relación están unidas y por lo tanto para él habría por lo tanto siendo un sujeto la propia comprensión de su propia de su propio ser de su propia estructura de poder concebirse como un ser humano se entendería como un cuerpo que es el propio cuerpo que se transformó a través de la cultura espiritual y que por lo tanto no tiene dos mundos hay un solo mundo donde estaría presente un tránsito desde lo cósmico que originó lo biológico y de lo biológico que originó lo histórico ¿se entiende esto? porque es desde el cosmos que apareció en un cuerpo determinado que es la tierra apareció en la vida y en la vida apareció el hombre por lo tanto cuando yo digo soy hombre estoy diciendo simultáneamente afirmando tres campos de totalidades estoy afirmando el campo de la totalidad de lo físico de la totalidad de lo biológico y la totalidad de lo humano mientras que acá no acá estoy afirmando dos mundos separados y esto tiene mucha importancia vamos a ver después en la relación que tenemos en el campo de la vida cotidiana de la política y del pensamiento pero eso bueno tenemos que ir viendo despacio pienso que esto nos permite de alguna manera dar cuenta cuál es el debate interno que cada uno de nosotros vive porque nosotros nacimos así nacimos dualistas esto es una concepción dualista en filosofía dualista como formado por dos sustancias la sustancia física biológica y la sustancia espiritual la sustancia espiritual divina insemina al cuerpo que le sirve de soporte para que el espíritu aparezca por eso todos nos lo hemos creído cuando chicos porque de alguna manera es así ¿no es cierto? todos hemos sido dualistas pero por eso hay el tránsito a esto posible que es también una experiencia cultural que es esto que se llama monismo y les quiero señalar para adelantarle algo que me parece importante cuando hablamos de materialismo idealismo estamos queriendo decir que en el fundamento de la materia acá lo que está como fundamento que hay que reconocer como determinante del histórico es el lugar de lo materno materia ¿no es cierto? también viene de mater mater es materia es el lugar si ustedes quieren fundante de todo lo existente y de lo vivo en la biblia en el antiguo testamento a Eva cuando después de haber hecho el zafarrancho que hace y que eso lo vamos a también hablar acá porque vamos a tener que referirnos un poco a los mitos recuerden cuando Eva de Adán termina reconociendo y dice bueno porque la llamaré Eva porque fue la madre de todos los vivientes es decir en última instancia en el judaísmo está presente el reconocimiento más allá del dios patriarcal está el reconocimiento fundamental de la diosa madre que esas diosas fueron destruidas por los dioses paternales y el dios del morteísmo ¿no es cierto? bueno esto que está acá el idealismo siempre supone la creación de la mater como fundamento del sentido y de la razón mientras que acá es una recuperación de la mater en tanto naturaleza cuerpo de madre convertido en cultura y que hizo posible que en ella o desde ella se elaboraran ¿no es cierto? las significaciones que nos caracterizan como hombres bueno todo esto es algo fundamental que es lo que vamos a tener que ir viendo que está en debate en lo que llamamos nosotros la cultura occidental y cristiana la cultura occidental y cristiana escindió en dos al hombre y la mujer a la madre y del padre y es lo que tenemos que ver entonces y esa es la propuesta interpretativa que vamos a hacer acá sin cristianismo sin que la mujer alcanzara la negación que ninguna otra cultura había alcanzado que es la negación de la madre gestadora negada por la Virgen María que es la madre virgen que no concibió en relación con un hombre por lo tanto de un cuerpo desvalorizado de un cuerpo este que yo lavado ¿no es cierto? frío un cuerpo frígido por eso esa madre tiene un hijo que está condenado en tanto eterno a tener que morir y sobre esa concepción negadora de todas las cualidades sensibles corporales y sobre todo fundamentalmente de la sexualidad que es el pecado original para el cristianismo ¿no es cierto? cosa que para el judío no, lo vamos a ver después y esto no significa una defensa del judaísmo de la religión judía por lo menos vamos a ver cómo a partir de allí se ha hecho posible un sistema productor de cuerpos y de objetos determinados por la cantidad y no por la cualidad es decir los cuerpos despreciados de la vida humana convertida en naturaleza es justamente lo que se convierte en el capitalismo en mercancía y es por eso que es impensable digo la existencia del capitalismo si no está unida necesariamente al cristianismo cuya concepción de la naturaleza y de la cultura estuvo en un origen de esto que encontramos a nuestro término pero esto es un poco más largo que hay que desarrollar a través de otras elaboraciones que es la que le voy a proponer después ¿de acuerdo? no es una casualidad y con esto no es una casualidad que ahora justamente de aquí que el imperialismo del capital financiero que invade todo y cuantifica todo porque ha cuantificado todo compró todo y sigue acumulando y destruyendo en la medida que más compra y más acumula destruyendo más naturaleza ustedes han visto que ellos los cuerpos las culturas aborígenes reverencian la Pachamama por ejemplo y tienen ritos de conservación cuando matan un animal hay un rito de consagración para considerar que ese animal no es cierto de alguna manera ha sido sacrificado en función de la vida pero se la restituye y se hace posible un campo en el cual esa vida se siga desarrollando y lo mismo la naturaleza mientras que en el caso del cristianismo del capitalismo del capital financiero la naturaleza no existe es aquello que hay que destruir y que hay que continuamente transformar y vean ustedes lo que está pasando si no queremos placer la Argentina en Uruguay ¿no es cierto? es decir un país un pueblo desesperado por vivir acepta que destruyan su propia naturaleza con tal de tener unos 4 o 5 mil tipos laburando y que esta empresa invierta invierta la destrucción es una naturaleza podemos decir un cuerpo materno succionado despojado porque plantar árboles allí en la tierra que es el producto a la tierra de tantos milenios y que yo de creación si ustedes quieren de vida que sea sedimentado en tanto vida que fenece y vuelve nuevamente a reverdecer sobre los restos y va a producir y eso es la capa si ustedes quieren que hace posible la tierra ¿no es cierto? la tierra como productora eso está succionado por plantas por árboles que van a succionar continuamente eso de la manera más acelerada y feroz ¿no es cierto? porque ustedes vieron un campo de eucaliptus acá en Uruguay ya nomás pasan a Colonia y ahí hay unos sembradíos de eucaliptus no queda nada abajo absolutamente nada y los árboles que crecen que van a ser destruidos van a seguir succionando succionando la tierra y una tierra que van a servir absolutamente para nada ese es el modo como se trata al cuerpo materno ¿no es cierto? de la cultura ese es el cuerpo materno que de alguna manera el cristianismo aniliquiló al concebirlo como un cuerpo que estaba de alguna manera condenado en la medida que condenaba la muerte un cuerpo perecible que carece de valor y despreciado porque es el cuerpo en el cual estaba presente ¿no es cierto? el apetito del deseo sexual devorador ¿no es cierto? que era evidentemente el pecado entonces cuando eso ha sido tan separado ha dejado la piedra libre para que todo lo terrenal y sobre todo los cuerpos humanos fueran depreciados y fueran en última instancia adquirir el precio que tienen ahora cada parte del cuerpo así como ustedes ven o vemos nosotros las reces medias reces nosotros somos también reces enteras y medias reces también divididas y computadas y que tienen precio en la medicina lo vemos claramente ¿no es cierto? no ya hablemos del modo como se comercian los órganos ¿no? sino simplemente el hecho como nuestro propio cuerpo es como un cuerpo despedazado que tratan a través de la cura médica de aprovechar cada vez más para producir más riqueza y por lo tanto sin ver la relación que ese cuerpo tiene una totalidad son cuerpos fracasados aquellos cuerpos enfermos son enfermos de vida enfermos de la muerte que la cultura les da sobre todo entonces en vez de ver el aspecto ese positivo que podría tener el conocimiento humano para la cura y demás evidentemente estamos en una concepción una concepción religiosa que da sentido a la vida cultural y piensen ustedes por qué y con esto termino para pasar piensen ustedes por qué nuestra cultura es la única cultura que no considera que está fundada en mitos cuando ustedes leen en cualquier cultura las aborígenes de América las orientales todas se basan en mitos ¿no es cierto? la griega los mitos griegos perfecto todas las culturas tenían mitos ahora da la puta casualidad que la nuestra la occidental y cristiana no tiene mitos y vayan ustedes a preguntarle al diccionario de ¿cómo se llama? de la señora esta ¿cómo es Moliné? ¿qué dice de mitos? y dice mitos transformación este transformación cultural ¿no es cierto? etcétera etcétera que organiza la realidad por medio de figuras fantasías etcétera salvo en el cristianismo no, no ríen eso tal cual en la primera edición en la segunda lo corrigieron a mí también sorprendió es decir que resulta que nuestra cultura cuya mitología pero una mitología que es la que vamos a analizar después que está presente en la Biblia ¿qué más mitología hay que pensar que una virgen ¿no es cierto? que cogió con un padre eterno resuelto de un hijo que tuvo que mandar a la muerte ¿no es cierto? y es el que adoramos todos en nuestra cultura como Dios bueno, ¿eso es un mito o no es un mito? no es un mito que Dios que Jehová haya parido a la mujer saliendo de la costilla de Adán es un mito son mitos de orígenes y esos mitos son fundamentales en nuestra cultura son los mitos originarios que marcan este corte acá la persistencia de este corte o no y es lo que vamos a seguir viendo después etcétera etcétera les voy adelantando esto para que los que sean muy creyentes y crean que yo voy a ser de un poco este excesivamente infiel este bueno la próxima vez se dé por enterados anticipadamente sí ¿qué voy a decir por ahí? perdón el de los milagros ¿qué milagro? bueno pero claro pero el milagro es un poder de los dioses ¿no es cierto? el milagro supone a los dioses por lo tanto el milagro es una forma de explicar algo que quizás tenga una aplicación distinta ¿no es cierto? este que yo antes pasarle la mano a alguien este es el milagro que hacía que bueno Cristo lo hizo Cristo lo hizo y de alguna manera yo les voy a contar otro milagro después Cristo lo hizo y sondar a un a un paralítico yo les puedo contar que yo también asistí yo fui también creador de un mito si ustedes quieren les cuento esto no va a ser demasiado este si lo cuento no porque me parece fundamental para que diga fundamental cuál es el poder que tiene el pensamiento de la razón la razón pensante cuando va más allá de la angustia yo estuve dando un curso en una universidad en México se inauguró el ciclo y yo después doy un curso para profesores un seminario y bueno y desarrollo un poco esta teoría que ustedes van a conocer después en forma detallada y había una tipa que me queda creyente y dice señor yo soy muy creyente y lo que usted dice me afecta y lo siento con una agresión porque realmente pensar lo que usted me propone va contra mis convicciones familiares personales etcétera y bueno lo siento yo no estoy acá tratando de elaborar una teoría una consolación religiosa estoy elaborando una posibilidad de pensar lo que a usted le pasa o lo que pasa mucho es una cierta manera pero no lo sienta como una agresión ¿no es cierto? bueno y se puso muy dura pero asistió sigue asistiendo y sigue asistiendo una mujer de unos 50 años largos ¿no? y de pronto bueno y veo que sigue con mucha tensión y yo sigo haciendo lo mío etcétera y comienza bueno me acerca y dice yo quiero hablar con usted profesor yo no tenía muchas ganas de hablar porque realmente no era una mujer muy atractiva qué sé yo que uno ve que tenga que luchar con la atracción es algo diferente tener que convencer a una señora mayor no tiene nada que ver esto es decir discúlpenme la señora mayor no implica nada esto yo mismo soy mayor que gajo y bueno yo estaba por terminar fue un curso que duró un mes y medio ¿no? y el último día me dice bueno yo necesito hablar con usted antes que se vaya igual que yo no me quedó otra agarré bueno salgamos al pasillo y me dice bueno yo tengo que confesarle algo dice yo realmente al sentir como usted hablaba lo que me decía sentí que algo se me iba modificando a mí en mi modo de pensar me sentí muy angustiada pero sentí que había una cosa debida que recibía de usted me decía me decía me decía me escuchaba bueno a mí me me complacía pero tengo que decirle algo más dice comencé a sangrar otra vez hablame vos de este hablame vos de este de hacer levantar a un levantar a un este a un paralítico y esto es una lo cuento porque desconocía a la persona porque nunca va a ser encontrada pero creo que en serio el poder que tiene la capacidad de vencer en esta mujer que había sido seguramente cagada en su vida por una contención corporal divinidad que se expresaría en mil cosas de pronto bien que algo nuevamente está presente siempre o mucho que han tenido el coraje de enfrentarlo y de pronto aparece eso que bueno que se yo de todos modos para mí fue una experiencia nueva completamente que fue más allá de todas las otras que pude haber tenido bueno este digo para que no vengas con los milagros hay milagros laicos bueno entonces no sé para qué bueno todo esto ya está ¿no es cierto? de alguna manera entonces podemos encontrar en el campo de la ciencia por lo tanto la misma construcción que tenemos acá el carácter fundante o convencional y hay ciencias que le ligan lo psicológico con lo económico lo económico con lo político lo político etcétera y por lo tanto tratan de reconstituir una unidad que estaba presente aquí a nivel fundante es decir en última instancia yo no puedo analizar a pesar de haberme dedicado a la psicoanálisis o lo que fuese también no puedo analizar a una persona sin tener presente esa totalidad primera de la cual surge y es como persona o sea yo no puedo analizar un campo separado si bien hay campos que separadamente es necesario abstraer para poder comprenderlos sin embargo el segundo momento es la inclusión la concretización el volver nuevamente a integrar aquello que fue separado momentáneamente como una forma de análisis parcial ¿no es cierto? es decir entonces este fundamento primero es al cual tiene que retornar todo sentido que se elabora de manera particular en cada ciencia ¿no es cierto? y eso bueno me parece que esto les permite pensar que también en el campo de la ciencia no hay una ciencia que esté completa como saber absoluto y verdadero todas ellas dependen de estos interrogantes fundamentales que sea la respuesta que cada uno le dé para que el tipo de ciencia sea distinto una de otra ¿me explico? ahora imagínense los economistas neoliberales qué tipo de cortes qué tipo de sentidos tienen que ponerle a estos interrogantes para llegar a admitir toda la mierda y toda la destrucción que están admitiendo ¿no? qué les importará la biología frente al imperio de la economía que podemos poner acá y qué le importa esta economía aunque destruya todo lo otro que está acá abajo y aunque destruya también el mundo como están haciendo en última instancia a través del desarrollo y la aplicación ahora y la amenaza a través de la bomba atómica por ejemplo ¿no? es decir estos son científicos asesinos que así como han cortado su propio cuerpo ese corte lo proyectan sobre el mundo y eso es importante por lo tanto hay que avivarse también respecto de la ciencia ¿cuál es el origen de la ciencia que el científico nos ofrece como verdadera o no? ahora pasamos un poco a hablar con ustedes a ver qué piensan qué piensan de lo que hemos dicho por ejemplo ¿no? o algo nuevo que quieran decir lo que primero hemos aprendido la primera experiencia fundamental que uno tuvo al entrar en la universidad argentina no la tuve en el extranjero de la misma manera es la humillación como el científico el teórico que pretende saber utiliza al otro para humillarlo no para comunicarlo para formar con él una unidad de producción de sentido nuevo de colaboración de colaboración no lo fundamental en los grandes maestros por ejemplo los grandes los pequeños maestros porque hubo grandes que no lo hacían pero lo fundamental es la humillación y lo vemos en todos los niveles de la realidad y esto se ha acentuado mucho más con la desvalorización que la generalidad de la población tiene donde aparezca el mínimo de poder es para cagar al que está abajo y eso lo vemos todos en todas las épocas no, no, no la universidad argentina es el producto de una consolidación no es cierto es la única universidad que tiene en el mundo creo que tiene el carácter de profesor honorario es decir el laburar sin pagar no es cierto y le ponen es honor laburar eran los grandes burgueses que entonces que simplemente querían ser profesores en la Argentina que no necesitaban vivir de su laburo y que figuraban como honorarios y figuraban después en la receta o en la cartilla o en la tarjeta ponían profesor de universidad no es cierto no ponían honorario y eso es una categoría que ha quedado como una categoría de dominación sobre la gente que aspira a poder entrar en el campo de conocimiento es también una forma de humillación vos tenés que es la más jodida que hay vos laburá y no te pagamos son lo que pagan también en las pasantías ahora esas cosas esas miserias que la universidad también tiene no es cierto otra vez lo mismo ahora son cosas elementales que es necesario enfrentar porque si no es allí donde aparece todo lo que nosotros estamos viviendo también bueno sí no hay micrófono para que circule por allí hay otra de las cosas no recién comienzan a organizarse acá yo creo que si los cursos pretenden ser cursos donde la gente participe va a tener que existir otro micrófono que circule para que la gente pueda preguntar ¿de qué le presto el mío ahora? pero tenés que hablar muy fuerte ¿cómo? cuando te escucho yo en parte y no te escucha nadie atrás bueno yo cuando usted desarrollaba el tema ese que decía que si uno podía vencer el miedo podía volver nuevamente de otra manera yo lo relacioné inmediatamente con la fe yo creo que el miedo se pierde a través de la fe está relacionado ¿no es cierto? no, no, no porque justamente la fe está hecha para ocultar las cuatro situaciones límites la fe la religión ¿por qué para ocultarla? ¿no puede ser para vencerla también? ¿de qué manera? ¿verdad por ejemplo? y yo por ejemplo cuando uno tiene fe no tiene miedo a morir no tiene miedo a trascender y a hacer a devolver y a liberarse mentalmente no, no, no vos me estás diciendo te han escuchado de mal escucharon ¿no es cierto? sí mirá las religiones todas las religiones sobre todo las que nosotros conocemos las monoteístas y todas las religiones en general salvo aquella religión de sacrificio y demás también responden a estas cuatro situaciones límites con expectativas consoladoras cuando vos mirás el cielo y el cielo está lleno de angelitos y está la figura de Dios pues no te aterrás si vas a ir más allá la ciudad de Dios ¿no es cierto? va a estar allí en los cielos y cuando te morís vas a poder vivir una vida mejor ¿no es cierto? no me consuelas ¿no te consuela? no sos creyente el tema está en la situación mental el tema está en la filosofía de vida que uno tiene uno puede utilizar la fe pero también la fe en Cristo en que hay algo más aquí hay algo más es creer en lo que no ves fe en lo que no ves en lo que no ves creer en lo que no ves es saber que hay algo superior que lo podés llamar como quieras ¿me entendés? sin ir a la iglesia siempre ¿no es cierto? pero yo no claro sí sin ir a la iglesia podés no ir pero vivís de acuerdo vivís con otra mentalidad o sea vos me decías aparte que me perdí el hilo de lo que te quería decir a mí no es que me consuela simplemente me da otra perspectiva de la vida o sea yo sé que soy parte de la naturaleza entonces sé que nazco crezco me reproduzco y muero y no tengo miedo a eso entonces enfoco las cosas diferentes o sea vuelvo al entorno sin tener miedo y también tengo fe en algo superior entonces con esas dos cosas no es que me consuela o que Dios no me importa porque sé que es así la vida lo veo en todo entonces sé que es la evolución ¿me entendés? cuando vos decías que tardaban 12.000 millones de años no sé qué en reproducirse yo creo que no es así yo creo que las cosas se reproducen instantáneamente se van muriendo y reproduciendo muriendo y reproduciendo ¿me entendés? no veo esos lapsos por eso me llamó la atención porque para mí todo es un continuo andar es un continuo renovarse crecer morir reproducir ¿me entendés? es todo continuo y yo soy parte de eso entonces no tengo miedo ¿me entendés? porque sé que es así desde que nazco es así y lo veo y lo tomo como algo natural no sé estaré loca no, mirá no, mirá este si no tenés ese convencimiento vos llegás a eso ¿me entendés? o sea vivís encerrado porque tenés miedo a sufrir o tenés miedo viste a encararte con las cuatro situaciones límites ahora si vos esa situación límite la incorporás como algo normal en tu vida como algo de todos ¿me entendés? vos vivís diferente no sé si tenés un estado de locura mayor que los demás no lo sé ¿viste? pero realmente por eso me costaba pensar que lo dividía pero sé que si uno se encierra se encierra si vos no lo incorporás lo otro te encerrá eso lo sé porque lo veo también ¿viste? le cuestiona la profesora le cuestione seriamente o sea enojado realmente el hecho de tener que calcular el peso de una persona en la luna cuando hay gente que se muere de hambre y me miraron mis compañeros y me dijeron ah bueno y le digo pero tío son problemáticas que me tocan de cerca a mí ¿qué me importa lo que pesa un zapato en la luna? y claro o sea la respuesta es saber cuánto pesa un zapato en la luna o ver por el disco de Richane cómo están haciendo tal historia a 3000 kilómetros o años luego de acá te oculta eso en algún momento tuve esa sensación de déjà vu solamente que obviamente para llegar a la síntesis de ahí a la exposición faltaba un rato y por eso vine yo soy más pendejo que yo te falto un tiempo pero de todos modos podés apoyarte en esto para ir más lejos todavía este ¿quién más? bueno sí perdón no es nada preciso no es nada preciso son como sensaciones que decía recién el chico y es con lo que dijo la señora en el primer momento y yo partía de una idea cuando salgo de acá en el break parto de una idea que es la de él superar la angustia no hay creo alguien más agnóstico más ateo militante no sé cómo decirlo no tengo ningún tipo de religión nunca fui bautizado nunca fui a una iglesia debo tener boludeces místicas así supongo por algunas tardeces algunos miedos ancestrales que están referidos al sufrimiento y todo lo demás pero no sé cómo me llegaron por osmosis porque nunca fui a una iglesia nunca creí en Dios nunca creí en nada pero sí superar la angustia y no creo que superar la angustia sea creer que en algo la fe a mí cuando habla de la fe estaba tratando de imaginarme la única fe que conozco es la de la pastilla la DRF no conozco otra fe no hay fe no existe la fe o sea no sé cómo explicarla pero es solamente una sensación es y por supuesto como todas las demás absolutamente debatible pero es eso bueno lo peor que podríamos hacer nosotros hoy es convertir esto en un psicoanálisis ¿no es cierto? por eso yo me abstengo de entrar en las experiencias personales para tratar de ver un poco qué es lo que estamos abriendo ¿no? por ahí también alguien quiere hablar vení, vení, vení vení vení, vení vení, vení vení mi gran inquietud es un cuestionamiento que me hice especialmente en el 2001 en la crisis del 2001 y que discutía mucho con mi esposo también que tiene una carrera trunca de antropología acerca de el papel de las ciencias sociales por eso pensaba mucho en esto en el doble discurso de las ciencias sociales o sea por un lado la facultad de ciencias sociales que supongo que en todo el país quizá traten de aunar y piensen relacionado con el cosmos como la naturaleza el futuro alguno más cerca al contexto ¿no? más periférico pero no vi lo que usted dijo al principio que yo sostenía eso lo institucional borrándose entonces hay un doble discurso en lo que se estudia dentro de los claustros el análisis pero no la aplicación al sufrimiento al dolor a lo que está pasando en la realidad y me producía mucha bronca me lo sigue produciendo aparte yo creo que las ciencias como estoy en contacto actualmente con mis hijos que estudian por ejemplo ciencias químicas es esta cosa de la parcialización de la división el corte del ser humano y no relacionado con el contexto incluso estudiando una materia como epistemología pero así traída de los pelos no contextualizando y me parece que eso hace el corte realmente cada uno en su quintita y no en la integridad de poder verlo y usted me hizo reflexionar como este chico que le removió de pensar que lo que estaba diciendo yo se lo podía transmitir a mis hijos para un futuro porque me parece una forma integradora de poder sentirnos ese granito de arena en el cosmos y pensar de que no somos nada sin el otro y sin la naturaleza sin pensar en el futuro y que papel jugamos pero creo que la ciencia lo que usted estaba diciendo de que algunas ciencias integraban una cosa con la otra me parece que falta todavía y la articulación yo digo que los científicos no articulan entre el poder político y la sociedad porque el saber se supone que el saber que está en la universidad por decir institucionalizado no es la bisagra entre el pueblo y el poder y no asesoran a uno ni nos informan a nosotros quizás por eso a lo mejor estamos nosotros acá hola el problema me parece que no está en lo que decía la señora que sustente determinada fe o la concepción de fe como lo que para mí es la repetición de una serie de galimatías y supercherías que se dicen en la iglesia es decir el problema no es en que ella considere la fe de esa manera sino que lo enlazo con lo que decías vos en que la señora de tu curso de México se sintió agredida por tu discurso más ateo la cuestión es yo he sido agredida por el catolicismo de que tengo uso de razón he sido avasallada y todos los que pensamos de otra manera el problema está en la verdad unívoca ¿no es cierto? porque no se acepta la diversidad el fascismo no acepta la diversidad ¿no es cierto? y después respecto de lo que decías de los profesores que son tan eruditos y que se manejan con abstracciones y no bajan a lo real se produce como una dicotomía digamos ¿no? hay un un mundo hay un sistema que tiene que ver con la acumulación no solo de dinero la acumulación de datos la acumulación de saber como dijiste para humillar al que no los tiene y esto acontece no solo a un tipo que pasa con su Mercedes Benz sino a los intelectuales que no se pueden comunicar con sus semejantes que son incapaces de escuchar callar y observar y aprender de las otras culturas la escultura no es la del podio cultura es existen tantas culturas como seres humanos haya porque la trama es infinita y eso enriquece las relaciones humanas y también uno se maneja en la vida cotidiana con una serie de convenciones a nivel del idioma parece que a la gente no le importara lo que dice o no tuviera ninguna importancia la palabra para transmitir los sentimientos y las sensaciones personales y diversas por eso un diálogo muy común hoy en día es todo bien todo bien es totalmente abortivo y si uno plantea otra cosa es un un pesimista o lo que fuere pero uno quisiera enriquecer los diálogos para intercambiar en serio no por encimita y quedarse en la convención solamente eso bueno lo que en última instancia vos estabas señalando recién un poco lo que podría pensarse lo que dije al comienzo es cuál es el efecto del terror en la determinación de los límites de la subjetividad parecería que no no se ve la angustia es en última instancia la presencia de la muerte ¿no es cierto? cuando yo hablaba de superar la angustia no se trata de que uno deje de vivirla como si estuviera más allá sino que bueno puede ser que la angustia abra un espacio todavía de vida donde la presencia de la muerte necesaria que está en el límite no impide enfrentar la muerte que viene por mano del hombre que está al lado nuestro frente nuestro no sé si me explico una cosa es la muerte que nos espera al final y otra cosa es la muerte que utiliza esa muerte final adelantándola adelantándola en las relaciones inmediatas ofreciendo la muerte como un término inmediato no como el futuro porque en última instancia ese futuro como dijeron recién a alguien acá ¿no es cierto? ese futuro de la muerte que uno se espera bueno es asimilable el problema es esa muerte que aparece presente en aquel que nos amenaza por vivir de la manera como él quiere que vivamos ¿no es cierto? ahora todo esto este sistema del terror está presente en el campo de la política está presente en el campo del pensamiento de la filosofía por lo tanto así como está presente en el campo de la religión la religión la religión trabaja sobre el fondo de la muerte y así como también el capital trabaja produciendo la muerte ¿no es cierto? ahora es lo que tenemos que ver porque justamente hay que pensar qué pasa con la subjetividad con cada uno de nosotros cuando la amenaza del terror apareció ¿usted cree que nosotros somos los mismos en la Argentina después del 76 que antes? aun aquellos que están acá presentes y que no hubieran nacido todavía aun aquellos que eran jóvenes en su momento aun aquellos que eran grandes en su momento y aun aquellos que todavía no nacieron todos ellos van a participar y formar parte de la experiencia del terror de una manera diferente pero todos van a estar marcados por esa experiencia que la sociedad de alguna manera no ha asumido todavía y eso es lo terrible cuando se habla de la memoria y del recuerdo no se trata de memorar ah si hubo terror y demás no se trata de pensar la complicidad que se tuvo para que eso pudiera seguir produciéndose y como nosotros nos hicimos también soportes activos de ese terror que nos aterrorizó y nos cortó en dos el terror es el que más establece este corte acá entre espíritu y naturaleza bueno eso es lo que tenemos un poco que ver y que desarrollar a través de los encuentros futuros que tenemos nosotros acá no es cierto si alguien vos querés decir algo si si yo más que decir quiero ver si mi pensamiento es acertado en toda esta problemática yo pienso que el hombre desde hombre fue poseyendo cosas no es cierto y creo en la evolución humana a través de la creación del hombre o de la aparición del hombre primero poseyó cosas materiales se adueñó de la tierra de los frutos del árbol después se fue dando cuenta que había otras posiciones no materiales y fueron apareciendo a lo largo de esos larguísimos procesos los derechos primero adquirió los derechos mínimos para vivir en mediana dignidad después aparecieron los derechos de la educación por último los de la cultura todos los derechos están ahora como mitos también porque están proclamados por las naciones pero no están ejecutados en la acción y yo pienso que estamos en este siglo XXI como iniciando ese último proceso de evolución que sería el llegar el hombre a su autonomía ética o sea la conquista de su libertad y despojarse de todo lo que la religión las leyes la política la cultura absolutamente todas las normas externas a él le dan él se alimenta de esas normas externas a él pero él resuelve en autonomía absoluta esa autonomía que es humana de la que vos recorriste todos los caminos hiciste todas las divisiones o sea como que al hombre le falta en su evolución conquistar la esencia de él que es la autonomía o la libertad no sé eso me provocó esto bueno lo que te agradezco yo lo que puedo señalar y con esto creo que vas a terminar un poco porque ya se hace muy largo para ustedes también ¿no es cierto? se hicieron varias observaciones la tuya es la creencia en el progreso el progreso humano es una creencia también nada te dice que realmente claro vos crees en eso pero si crees en eso es una creencia porque en la realidad nada te asegura de que eso sea así a pesar de que sea un concepto regulador ¿no es cierto? podemos pensar eso pero en la realidad más bien nada te asegura que pase eso como en el otro caso de la primera persona que habló que hablaba de que bueno ella era creyente en un dios así pero que sí que lo que no podía creer es lo que decían estos científicos que yo mencioné y que por otro lado es algo que es verdadero porque ha sido corroborado por experimentos de penetración en la tierra los estratos geológicos los niveles en los cuales la vida desaparece el tiempo vuelve a aparecer lo que está pasando en la realidad y dice bueno pero yo de alguna manera pienso que la vida reproduce la vida claro resulta que creía que no pero ese pensar que reproduce la vida también es lo mismo que en voz el progreso ella también se apoya para no pensar la angustia que produce el tener que jugar la posibilidad que no pase lo que nosotros queremos que pase y por lo tanto tener que apostar a una transformación mucho más compleja mucho más difícil y mucho más inmediata ¿no es cierto? que aquella que estamos nosotros poniendo pensando ahora entonces ella pensaba que bueno que con ese pensamiento que tenía bueno no iba a pasar lo que yo decía que iba a pasar pero lo decía yo lo decía es decir que de alguna manera ahí también funciona la reflexión lo que ella llamaba fe como también como una especie de principio regulador de seguridad que apoyándose en eso y cada uno tendrá el suyo apoyándose en eso impide pensar aproximarse a lo que realmente aterra en ese momento que es justamente la destrucción del planeta y la humanidad entonces yo creo que bueno tenemos que ir viendo así como también podría referirme a cada uno de los que habló ¿no es cierto? como este problema de poder abrir la amenaza real que se cierne sobre todos nosotros como aparece de alguna manera coartada como aparece limitada y hay que ver si la fuerza individual solamente basta para enfrentar esto por eso creo que estamos acá reunidos no porque por casualidad estamos simplemente porque creo que todos tratamos de abrir un espacio común colectivo donde la reflexión de uno que no es la reflexión de la cabeza donde el cuerpo a cuerpo del uno yo estoy asistiendo cuando esta persona me habla a su presencia real es un cuerpo que habla no es una voz que aparece ¿no es cierto? es un cuerpo que habla unido a la a la intercorporalidad que formamos todos acá en la medida que nos vemos nos reconocemos nos miramos a la cara nos distinguimos y de alguna manera algo pasa en este aparentemente no pasar nada que la palabra hace circular yo creo que también son los cuerpos los que se conmueven y cuando alguien me señalaba allí que yo me calentaba un poco al hablar yo diría que aquel que no se calienta al hablar es que no hace hablar al cuerpo cuando habla ¿no es cierto? porque realmente lo que le causa sorpresa tendría que ser de alguna manera lo común a mi me encanta encontrar gente que se calienta por muchas cosas es cierto pero también cuando habla ¿no es cierto? entonces bueno yo creo que esto 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 que estamos elaborando entre todos acá es una primera punta una primera emergencia de aquella necesidad que nosotros tenemos de pensar conjuntamente porque cuando pensamos conjuntamente son los cuerpos conjuntamente los que comienzan a comunicarse entre sí y a comunicarse la fuerza las ganas el saber las dificultades y por lo tanto la posibilidad de crear una fuerza diferente porque la individual la fuerza individual por más que penetre y piense en lo más profundo si queda limitada su cuerpo individual no puede hacer absolutamente nada es estéril y por lo tanto lo cierto está condenada al fracaso pero yo creo que tenemos que avivar estos lugares porque es la única posibilidad que tenemos la que está en los alcances por lo menos ¿no es cierto? y por eso bueno me alegra verlos acá ustedes ver que podemos comunicarnos podemos mirarlos a la cara y hasta estar contentos de hablar cosas que seguramente en otros contextos no podrían provocar seguramente las caras que estoy viendo ¿no? bueno y lo dejamos para la próxima vez creo ¿no es cierto? nos encontramos acá gracias aplausos 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 aplausos